Ve con preocupación el asedio a periodistas y editores de medios independientes y a la utilización del suministro de papel prensa e insumos por otra parte del monopolio del Estado para controlar la información y la libertad de expresión. La Internacional Socialista exhorta al gobierno bolivariano venezolano a concentrar sus esfuerzos en resolver urgentemente los graves problemas y padecimientos por lo que atraviesa actualmente el pueblo venezolano como consecuencia de la crisis hospitalaria y de los servicios y del desabastecimiento alimentario y medicinal que amenazan con conducir al país a una crisis humanitaria de gran envergadura y consecuencias para las futuras generaciones de venezolanos. En tal sentido, la Internacional Socialista formula un llamado al gobierno de Nicolás Maduro a entablar un diálogo que la Asamblea Nacional convocó por unanimidad, el único camino para la reconciliación y la consecución de soluciones a los graves problemas políticos, económicos y sociales que vive hoy en día el país. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Orden del día. Propuesta, orden del día. Sesión ordinaria del día miércoles 6 de abril 2016. Primer punto, segunda discusión del proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público. Segundo punto, primera discusión del proyecto de ley de emolumentos para profesionales y técnicos de la salud al servicio de las instituciones del sector público. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. En consideración, el orden del día, tiene la palabra el diputado José Luis Pirela. Señor presidente, colegas diputados, he solicitado el derecho de palabra para pedirle a la Cámara que incluya un acuerdo en relación con la situación de los parlamentarios del estado Amazonas y de la representación indígena del sur. Solicito que sea incluido en el orden del día. Muchas gracias, ciudadano diputado. En consideración, el orden del día, tiene la palabra la diputada Yajaira Forero, la tengo por aquí, y luego la diputada Dinora. Perdón, tengo primero en la modificación del orden del día a la diputada Yajaira Forero y luego a la diputada Nora Delgado. Yajaira, Yajaira. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Y el día de hoy solicité la palabra para que solicitar a la vez que se incluya una modificación en la orden del día y que se pueda incluir un tema sumamente grave en estos momentos como es el tema de lo que está sucediendo con los linchamientos de presuntos delincuentes en toda Venezuela. Les solicito que se haya incluido este punto como segundo orden del día y expongo lo siguiente. Todos los venezolanos... La propuesta está hecha. Ok. Es todo. Gracias, señora diputada. ¿Tiene la palabra la diputada Nora Delgado para proponer una modificación del orden del día? ¿Sí o no? ¿Qué es la palabra, diputada? Sí, señor presidente. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Denunciar, introducir la propuesta de una moción de un punto de información del orden del día para denunciar desde el bloque de la patria la agresión verbal y amenaza de muerte que recibió hoy el diputado del bloque de la patria, Juan Marín, de parte del diputado de la MUT, José Luis Pirela, mientras estábamos en la sesión de la Comisión de Política Interior. Queremos que quede en acta, que quede constancia en acta y que nosotros desde el bloque de la patria condenamos, rechazamos, hizo una amenaza con un armamento. Cuando le pregunté si estaba armado, me llamó Payasa. Nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes con las autoridades judiciales. Diputada. Se retiró de la sesión. Señora diputada, si usted está proponiendo una modificación del orden del día, la vamos a someter a consideración y de ser aprobada podría el interviniente por su bancada expresar cuanto a bien tenga con relación a esa moción. Entonces vamos a comenzar a considerar las propuestas de modificación del orden del día en orden inverso. En orden, por favor, ciudadanos diputados, ocupen sus curules, que quien está dirigiendo el debate es la mesa directiva. Las propuestas de modificación del orden del día las vamos a votar en orden inverso a como fueron propuestas. La última modificación la propuso la diputada Nora Delgado. Quienes estén de acuerdo con modificar el orden del día para incluir el punto propuesto por la diputada Nora Delgado se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre negado. La segunda propuesta que se va a considerar es la de la diputada Yajaira Forero, quien esté por incluir como segundo punto del orden del día la modificación propuesta por la diputada Forero se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Incluíase como segundo punto. Quienes estén de acuerdo, vamos a pasar a votar la moción de modificación del orden del día propuesta por el diputado José Luis Pirela, que de ser aprobado sería incluido como tercer punto del orden del día. La ciudad se refiere a la moción sobre los diputados del Estado de Amazonas. Las diputadas y diputados que estén por aprobar la moción del diputado José Luis Pirela se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado y se incluye como tercer punto del orden del día. Sírvase, ciudadano diputado, ciudadano secretario, sírvase a informar cómo queda el orden del día después de las mociones de inclusión que fueron aprobadas. Propuesta del orden del día, sesión ordinaria del día miércoles 6 de abril 2016. Primer punto. Segunda discusión del proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad de beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público. Segundo punto. Debate sobre linchamientos de delincuentes en el país. Tercer punto. Primera discusión del proyecto de ley de emolumentos para profesionales y técnicos de la salud al servicio de las instituciones al sector público. Cuarto punto. Acuerdo sobre el exhorto del Consejo Nacional Electoral para que presente ante el Tribunal Supremo de Justicia el informe sobre el caso de las impugnaciones y los resultados electorales correspondientes de los diputados del Amazonas y de la región indígena sur, así como el Tribunal Supremo de Justicia, para que le dé celeridad al caso referido. Es todo, señor presidente. Señor secretario, de acuerdo con las mociones aprobadas, quedaría como primer punto la segunda discusión del proyecto de ley de otorgamiento de viviendas. Como segundo punto la propuesta de la diputada Forero. Como tercer punto la propuesta del diputado Pirela y correría para el cuarto punto la primera discusión del proyecto de ley de emolumentos para profesionales y técnicos de la salud. Quedaría como cuarto punto el orden del día. En consideración, el orden del día, de conformidad con las mociones aprobadas y con la aclaratoria hecha por la Presidencia, quienes estén de acuerdo, se servirán a manifestarlo con el señor costumbre. Aprobado. Primer punto el orden del día, ciudadano secretario. Primer punto. Segunda discusión del proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del escritor público. Gracias, ciudadano secretario. De conformidad con el artículo 73 del reglamento interior y debates, último párrafo, la Presidencia determina como tiempo máximo de discusión de este proyecto de ley dos horas. El proyecto se discutirá conforme al reglamento, artículo por artículo. Tiene la palabra la diputada Adriana de Lía. Gracias. Y puede hablar desde la tribuna de oradores. Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludos, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. En primer lugar, quiero agradecer, bueno, a Dios la oportunidad por estar aquí sirviendo a nuestro pueblo con una ley que es tan importante y tan trascendente para la vida de los venezolanos que han sido beneficiarios con una vivienda de la gran misión Vivienda Venezuela o una vivienda que haya sido construida en proyectos habitacionales por cualquier órgano del poder público en periodos anteriores. Ya vamos a hablar de eso, pero es la primera modificación que se propone en el título para este informe, para la segunda discusión de la ley. También quiero agradecer la oportunidad y quiero agradecerle a mis colegas parlamentarios del bloque del polo patriótico que participaron en la discusión, siempre en la dialéctica de la creación de nuevas ideas que fueron incorporadas en la ley, siempre estando en desacuerdo, pero creo que desde una discusión con seriedad, con respeto, como lo hicimos en la comisión y quiero agradecerle especialmente al diputado Ricardo Molina con quien además tuve la oportunidad de tener un debate en BTV sobre el contenido de la ley. Quiero agradecer también especialmente al presidente de la comisión, Stalin González, por agilizarnos siempre el proceso de la discusión y sobre todo a nuestro diputado Julio Borges que fue el proponente de esta ley y que ha tenido durante tantos años como bandera para que nuestro pueblo pueda ser propietario de sus viviendas. En el proceso de participación que ocupó esta comisión, participaron distintas autoridades, participó la Universidad Simón Bolívar a través del Departamento de Planificación Urbana, también la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela, tuvimos comunicación con la presidencia de la Cámara de la Construcción, una propuesta por parte de un magistrado, Danilo Mojica, de la Sala de Casación Social. En fin, hubo una participación importante también de la presidencia del Instituto de Vivienda y Hábitat del Estado Miranda, de la Oficina Municipal de Tierras de la Alcaldía de Sucre, también estuvo en una de nuestras invitaciones el presidente de la Fundación de Vivienda del Distrito Capital, FUMBI. Fueron convocadas todas las autoridades con inherencia en la materia, en varias oportunidades, invitados a participar, y bueno, no participaron ni el Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, ni la Dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, el director de la Gran Misión Vivienda de Venezuela. En fin, se hizo un mapa completo de todos los actores que tienen inherencia en la materia y unos participaron y otros no. Pero creo que lo más importante en el proceso de participación y aprovecho para saludar a quienes nos acompañan hoy aquí, representantes de los sectores de Trapichito, La Dolorita, de Jardines de Pacairigua, de Ciudad Socialista, Hugo Chávez Frías, de Marizapa, de Menca de León y de Ciudad Mariche y de la Bombilla de Petare, decir que fue muy fructífera nuestras visitas y muchos colegas parlamentarios, ustedes estuvieron desplegados por todo el país visitando misiones, también se los agradecemos, recibimos sus observaciones, fueron incorporadas a la ley y creo que eso fue lo que hizo más rica la producción de las modificaciones que se presentan en este informe para la segunda discusión. Este consta entonces de tres títulos, cinco capítulos, 27 artículos, una disposición final, dos disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Uno de los aspectos más importantes de la ley, como ya decía, son tres minutos. Bueno, debo entonces decir que esta ley presenta, es bastante probable que el bloque, el polo patriótico no lo apruebe porque representa un modelo en el que nosotros creemos y ellos no creen que es un modelo en el cual nuestro pueblo puede ser propietario, puede salir adelante con una propiedad, no queremos un pueblo dependiente, dependiente de un gobierno que los chantajea, con esta ley se acabaron los chantajes y queremos un pueblo de propietarios libres para salir adelante y progresar. Creemos en el progreso porque no importa en dónde haya nacido un venezolano y en qué condiciones, siempre con el apoyo de los recursos que son de todos los venezolanos pueden salir adelante y progresar. Y para terminar diciendo, como decimos en Miranda, cuando se hacen las cosas bien, pasan cosas buenas. Gracias, yudora diputada. dos observaciones que hace la mesa directiva. La primera que como ya se dijo fijamos de conformidad con el reglamento dos horas para el debate de este proyecto de ley en segunda discusión que deben concluir a las 5 y 55 de la tarde. En segundo lugar, que las discusiones de los proyectos de ley en segunda oportunidad se hacen artículo por artículo y en tercer lugar que el tiempo de intervención de cada uno de los diputados es de 3 minutos en la primera intervención y 2 minutos para la segunda. Dicho esto, también se recuerda que estamos votando el punto primero del informe que es el que propone el texto o el nombre de la ley en consideración. Así es que ciudadano diputado, ciudadano secretario, sirva a hacer lectura al punto primero del informe de la comisión. Punto primero. Se propone aprobar en nombre de la ley definitivamente se titulará Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Las diputadas y diputados que estén por aprobar el título, el número primero del informe de la comisión que determina el nombre de la ley se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto del informe, ciudadano secretario. Segundo, se propone aprobar incorporar al título primero y la modificación del... Momentos, ciudadano secretario, por favor. Bueno, diputado Molina, fíjese lo siguiente. Consideramos el primer punto y aprobamos el título de la ley. Yo le había solicitado a la jefatura de fracción del bloque de la patria, no me había inscrito ningún orador, pero no tengo problema en sugerirle que a propósito de comenzar a discutir el segundo punto, usted haga su intervención, que creo que es de carácter general con relación a la ley. Bueno, lo que pasa es que ya lo aprobamos. Ya lo aprobamos y no había inscrito ningún orador. Si quiere, le doy la palabra al diputado Molina para el siguiente punto, pero el primer punto, el informe, el número primero del informe ya se aprobó. Gracias. segundo punto del informe, ciudadano secretario. Segundo punto, se propone aprobar, incorporar el título primero y la modificación del capítulo primero quedando redactado de la siguiente manera. Título primero, disposiciones fundamentales, capítulo primero, objeto y principios rectores. Esto, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Antes de votar el segundo punto del informe que se refiere al título o a las disposiciones fundamentales al capítulo uno, objeto y principios rectores, tiene la palabra el señor diputado Molina. Sí, buenas tardes. Fíjense, obviamente se dio una discusión armónica, pero clara, nosotros decimos existe una ley que cumple con este objeto. Es la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión Vivienda Venezuela promulgada en el año 2012, está vigente y en su artículo 9 esta ley dice la propiedad familiar es el derecho sobre la vivienda destinada única y exclusivamente al uso, goce, disfrute y disposición por parte de la unidad familiar. De manera que el título de esta ley es redundante porque ya es cosa normada y está en plena práctica. No tiene ningún sentido una ley que pretende normar una cosa que ya está normada y que está en práctica. De todas formas, el nombre de esta ley nosotros debemos advertir y vamos a utilizar uno de los de las maneras de expresar ideas los profesores Malabé y Hernández Montoya. Advertencia, se ha determinado que la promulgación de esta ley atenta contra la felicidad de nuestro pueblo al obstruir, impedir e inviabilizar el ejercicio de derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El título de esta ley es incongruente, es redundante y nosotros queremos que conste. Muchísimas gracias, diputado. Gracias, señor diputado. Consta en acta su intervención y las observaciones hechas al título de la ley. en consideración el segundo punto del informe que proponen las siguientes denominaciones. Título primero, disposiciones fundamentales, capítulo primero, objeto y principios rectores. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por aprobar el punto segundo del informe y las denominaciones que contiene se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Tercero, se propone aprobar con modificación el artículo primero quedando redactado de la siguiente manera. Objeto, artículo primero. La presente ley tiene por objeto regular el otorgamiento de la titularidad del derecho de propiedad plena a los beneficiarios de unidades de viviendas construidas en el marco de la Gran Visión Vivienda Venezuela, así como de cualquier otro programa de construcción de viviendas ejecutado por órganos o entes públicos. Es todo, señor presidente. No entiendo esto. Esto me lo aclaran perfectamente, pues no entiendo. ¿En qué artículo? En el artículo 1, contenido en el numeral tercero del informe, ha solicitado la palabra el diputado Jaimán el Trudy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todos, colegas diputados, junta directiva. El principio de la propiedad está consagrado en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y nosotros, obviamente, convalidamos las distintas formas de propiedad allí expresadas, desde la propiedad individual pasando por la propiedad pública y la propiedad mixta. Existe un marco legal que ya establece la forma en que se otorga en propiedad las viviendas que construye el Estado venezolano. Tres leyes al menos. La Ley de Emergencia Prestacional de Vivienda y Hábitat del 2008. La Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Vivienda del 2011. Y la Ley del Régimen de Propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y, en consecuencia, nosotros hemos venido actuando en estos últimos años y lo hemos hecho con mucha autoridad moral. Aquí hay varios diputados que hemos sido artífices de ese gran milagro. Hemos aportado humildemente algo de construir como nunca antes, sin parangón en la historia venezolana, en tan poco tiempo más de un millón de viviendas. Ricardo Molina, Azdrúbal Chávez, Carmen Meléndez, entre otros. Humildemente hemos aportado eso y hoy se está reconociendo esto acá. Y yo, como testigo de excepción y con mucha autoridad moral, con mucho autoridad moral porque construimos la vivienda, puedo decir que le hemos entregado en propiedad a más de un individuo y a más de una familia viviendas, viviendas que han sido subsidiadas directamente por el Ejecutivo Nacional. Cerca del 15% de las viviendas entregadas ya gozan de la titularidad plena por la vía por la vía del otorgamiento de la propiedad, repito. Y el restante 85% están sujetos a las leyes que he mencionado. Y en este caso son dueños de la titularidad de la vivienda en el momento en que terminen de completar los pagos correspondientes de esa vivienda. es muy claro el criterio. El Estado construye la vivienda, se la entrega a una familia venezolana, esa familia venezolana con base a lo que establece en base a la inicial, los intereses, etc., progresivamente va cancelando su vivienda y cuando finaliza el pago correspondiente es propietario pleno de esa vivienda. Diputado, ¿puedo hacer uso de una segunda intervención? ¿De una vez? No se la puedo empatar de una vez. Bien, pido la palabra para una segunda intervención. No, es que todavía le queda un minuto, le estoy haciendo la señal de que le queda un minuto. Ah, pensé que ya había tocado, disculpe, estoy debutando y lo hago con mucho respeto, por cierto, ¿no? Lo hago con mucho respeto. Ahora bien, ahora bien, 15% de las viviendas construidas ya son propiedad plena de personas y de familias, individuos y de familias. Y el restante porcentaje están en el marco de las leyes que ya existen siéndose cancelada o en proceso de cancelación por quienes gozan de esa propiedad. De tal manera de que temo decirle que ustedes están mintiendo fragantemente al país al decir de que con esta ley se le otorga la propiedad a quienes ya gozan de la misma. en todo caso era anunciado esta revancha histórica que se está haciendo hoy acá, revancha histórica de los propietarios de los terrenos urbanos, de los terratenientes urbanos, revancha histórica de los banqueros y de las revancha histórica de las corporaciones y mafias de la construcción quienes se quedaron relegadas por la gran misión vivienda Venezuela y hoy en día pretenden mercantilizar un derecho que se ha universalizado en aras del buen vivir de los venezolanos y de las venezolanas. Muchas gracias presidente. Gracias ciudadano diputado. Que quede constancia que en honor a su debut de hecho la presidencia le bonificó los dos minutos que había dicho que no le iba a impactar en su segunda intervención. En este mismo punto tiene la palabra el señor diputado Oscar Rondero. Muy buenas tardes señor presidente colegas diputados debo acompañar el ánimo del debate en la comisión de administración y servicios durante todo el proceso de consulta de la ley debate en el cual no pudimos contar con la presencia del diputado que me antecedió en el derecho de palabra pues nunca ha ido a la comisión hasta el día de hoy no solo está debutando aquí en la comisión aún no ha debutado presidente en virtud de lo cual los aportes que el diputado haga hoy para nosotros son muy novedosos porque nunca los hizo en la comisión pues nunca fue independientemente de ello debemos empezar por decir que nosotros si creemos en que la gente puede tener derecho a la propiedad nosotros creemos en un país de propietarios y no es cierto que se trate de una revancha histórica a tal punto que el régimen de los terrenos de los que el señor hablaba ha permanecido intacto en la ley y no se va a modificar es decir el régimen de los terrenos donde se construyó la misión vivienda venezuela se mantiene incólume en esta ley en virtud de lo cual no estamos viendo por el retrovisor no estamos viendo hacia atrás segundo ellos hablan de propiedad familiar si usted oye los términos la propiedad no tiene apellido el animus domini el derecho el derecho a poseer el ánimo de propietario no tiene apellidos es propiedad pura simple plena eso no admite apellidos propiedad comunal propiedad social propiedad familiar eso no admite apellidos en virtud de lo cual tan no admite apellidos que ellos hablan de que la ley que le otorgó que le otorgó la propiedad de la misión vivienda establece dentro de los deberes para los beneficiarios de la misión vivienda abstenerse de realizar actos de disposición parcial o total de los derechos adjudicados tales como venta donaciones alquileres sesiones o constituciones de hipoteca el derecho de propiedad conlleva necesariamente los actos de disposición como atributo propio del derecho de propiedad si no hay capacidad de acto de disposición no hay propiedad y hasta ahora en el régimen de la gran misión vivienda de Venezuela los beneficiarios de esta misión no tenían derecho a la propiedad esta ley viene a reconocer ese derecho a la propiedad ese derecho a su posesión ese derecho a disponer de ese bien y derecho a transmitirse familiarmente por vía hereditaria es todo señor presidente gracias gracias ciudadano diputado como no hay más oradores inscritos en este punto vamos a pasar a votar los que estén por aprobar el punto tercero del informe que propone modificar el artículo primero el cual quedaría redactado dicho artículo primero como señala el informe se servirá manifestarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario cuarto se propone aprobar nuevo artículo segundo quedando redactado de la siguiente manera obligatoriedad del otorgamiento y responsabilidades artículo segundo el otorgamiento de la titularidad del derecho de propiedad cuyo régimen jurídico se establece en esta ley es de obligatorio cumplimiento por parte del órgano o ente público competente encargado de la ejecución del proyecto habitacional de que se trate en consecuencia culminado como haya sido el proyecto correspondiente y asignada a las unidades habitacionales que lo conforman el órgano o ente a cargo de su ejecución deberá cumplir todos los pasos establecidos en la presente ley hasta alcanzar la protocolización definitiva del documento de propiedad por ante la oficina del registro público inmobiliario correspondiente a favor del beneficiario sin poder someter el cumplimiento de esta obligación a dilaciones ni a condicionamientos o exigencias distintas a las previstas expresamente en las disposiciones de la presente ley es todo ciudadano presidente parágrafo único disculpen cualquier acción u omisión por parte de órganos o entes públicos que impida obstruya retrase o difiera el cumplimiento de la obligación a la cual se contrae este artículo acarreará la exigencia de responsabilidad civil penal y administrativa al funcionario que incurra en la acción u omisión de que se trate es todo ciudadano presidente gracias ciudadano secretario para este punto tenemos anotados como oradores a los diputados Carlos Gamarra y después al diputado Johnny Rajal tiene la palabra el diputado Gamarra ciudadano presidente colegas diputados diputadas pueblo de Venezuela que hoy seguro sigue con atención este debate trascendente para la vida de la patria la patria y la historia que aunque a algunos no les guste se repite como ya lo dijo alguien muy famoso en un libro el 18 brumario de Napoleón la historia se repite a veces o se repite dos veces una vez como tragedia y otra como farsa o como comedia y yo traigo a colación este pensamiento de Marx porque esta ley repite un acontecimiento de casi 200 años en la vida de la patria de la independencia en el año 1821 el libertador creó la ley de haberes militares para darle a todo aquel que participó en la guerra de independencia tierras beneficios para mejorar la condición de aquellos patriotas que se inmolaron por la patria en el año 1834 con la ley de contratación de libertad de contrato la oligarquía conservadora comenzó a arrebatarle la ley las tierras a todos los que participaron en la independencia y luego escuchen esta ley 1841 ley de espera y quita se llamó en la historia ley de libertad de contrato para que todo el mundo pudiera transar los usureros los agiotistas le pudieran arrebatar la tierra a aquellos que le había entregado el libertador que se habían inmolado por la independencia y luego en el año 1841 la ley de espera y quita significaba que se esperaba un tiempo y luego le quitaban la tierra ustedes saben a que condujo eso a la guerra federal el latifundio y la guerra federal hoy se está repitiendo como farsa como comedia como drama la posibilidad de que un millón de viviendas vayan al mercado inmobiliario vayan a la banca los agiotistas y yo todavía a mi nadie me ha contado si ha visto un banquero llorando en una rocola porque los banqueros no tienen sentimiento la banca no tiene alma ni sentimiento y la banca le va a arrebatar a todo nuestro pueblo las viviendas construidas en la gran misión vivienda Venezuela esa es la verdad y para eso es esta ley para entregarle los terrenos a la banca y las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela a los desalmados que nunca le van a ver la cara a Dios porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un camello verle la cara a Dios o entre al cielo perdón un banquero de esos que nunca han tenido alma que nunca han tenido corazón y que ahora le van a arrebatar las viviendas al pueblo tiene la palabra el diputado Johnny Rajal muy buenas tardes señor presidente colegas legisladores antes de entrar en materia sobre el artículo como punto previo quisiera explicarle al pueblo de Venezuela que aquí hay dos realidades dos modelos un modelo político donde el estado es el todo super poderoso que es el dueño absolutamente de todo justamente para controlar la vida de todos los ciudadanos y un modelo la cual la alternativa democrática quiere presentar al país donde nosotros creemos en la democratización de la propiedad de que el pueblo sea propietario de que el pueblo eche para adelante de que la propiedad sirva como el patrimonio para que la familia venezolana pueda apalancar nosotros vemos y vemos con mucha indignación cuando hablan de que el gobierno está protocolizando título de propiedad eso es totalmente falso y en la ley que anunciaron los diputados de la bancada minoritaria de Maduro que es la ley de régimen de propiedad de la gran misión vivienda en ningún momento habla de la disponibilidad esa propiedad familiar no es más y eso es importante que lo sepa el pueblo venezolano no es más que una adjudicación disfrazada y donde en ningún momento se le da la oportunidad a la gente al pueblo a la familia venezolana de disponer ni mucho menos de que sus hijos yo le pido a los venezolanos que me están viendo en este momento que aquí la discusión se reduce a dos cosas ustedes quieren que sus hijos puedan suceder poder heredar esa vivienda o que sea el gobierno que tenga esa vivienda es totalmente falso que aquí interviene la banca privada ni mucho menos que intervienen pagos aquí esto es totalmente gratuito y aquí no se está trabajando en banca privada aquí se habla de democratizar la propiedad y este artículo habla de la obligatoriedad el artículo número dos de la obligatoriedad que tiene el registro correspondiente de la protocolización y que todo funcionario que no cumpla con ella va a tener una responsabilidad al respecto es todo ciudadano presidente colega legisladora gracias ciudadano diputado no tenemos más oradores inscritos en este punto pasamos a votar el punto del informe de la que continúa una redacción para el artículo dos de este proyecto de ley las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobarlo se servirán a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto del informe ciudadano secretario quinto se propone aprobar con modificación nuevo artículo tres que antes era el artículo dos quedando redactado de la siguiente manera progresividad del derecho de propiedad artículo tres el estado en desarrollo a los derechos previstos en los artículos ochenta y dos y ciento quince de la constitución de la república bolivariana de venezuela hará uso de todos los mecanismos jurídicos establecidos en esta ley y en otros instrumentos normativos vigentes a fin de disponer lo necesario para que quienes hayan sido o sean beneficiados con la adjudicación de unidades habitacionales construidas en el marco de la gran misión vivienda venezuela así como de cualquier otro programa de construcción de viviendas ejecutado por órganos o entes públicos sean titulares plenos y efectivos del derecho de propiedad sobre las unidades que les sean adjudicadas y a obtener la protocolización por ante la oficina del registro público inmobiliario de los documentos que acrediten su propiedad plena sobre tales unidades excluyendo cualquier tipo de derecho precario cualquier duda que surja en la interpretación del régimen jurídico previsto en la presente ley deberá ser resuelta a favor de los beneficiarios de unidades habitacionales a fin de que sean finalmente titulares reales del derecho de propiedad es todo ciudadano presidente gracias ciudadano secretario para este punto tenemos anotados los oradores siguientes el señor diputado Helio Serrano y el señor diputado Johnny Rajal tiene la palabra el diputado Helio Serrano si buena tarde colega diputado directiva de la asamblea nacional esta ley inoficiosa producto de que ya existe como han dicho los compatriota ley que otorga la propiedad de la vivienda a los beneficiarios de la gran vivienda de Venezuela que por cierto el diputado que participó decía que era una mentira en el artículo 9 de la ley de propiedad promulgada en el año 2011 dice en el artículo 9 la propiedad familiar es el derecho sobre la vivienda destinada única y exclusivamente al uso goce disfrute y disposición por parte de la unidad familiar o sea que eso está previsto en la ley revolucionaria promulgada por el comandante Chávez y además de eso puedo decirle diputado y pueblo de Venezuela que en mi mano tengo un documento de propiedad otorgado por la gran misión vivienda de Venezuela aquí la inmobiliaria Venezuela la inmobiliaria nacional esa le vende a la señora no voy a indicar el nombre producto precisamente para no ponerle aquí el documento de propiedad multifamilial protocolizado ante la inmobiliaria de registro público de los municipios José Félix Rivas Revenga Santo Michelena esto es un documento compra-venta que hace la inmobiliaria nacional a el beneficiario de la gran misión vivienda de Venezuela así que es falso que no esté previsto el uso goce y disposición en la ley aprobada por la revolución lo otro que queremos indicar expresamente que esta ley debió ser consultada con los afectados debió ser consultada con los beneficiarios de la gran misión vivienda un millón de viviendas construidas por el gobierno revolucionario que por lo menos tiene tres millones de beneficiarios y resulta ser que la consulta pública que se hizo se hizo solo en los espacios donde ellos tienen alguna incidencia puedo decirle que los aportes que le dieron a la a esta ley vinieron del consejo municipal del municipio Sucre del estado Miranda ustedes saben quienes gobiernan allí del consejo municipal del atillo que ustedes saben quienes gobiernan ahí del municipio Carrizal que ustedes saben quienes gobiernan ahí igualmente las consultas populares fueron hechas en los halles del tuy en la sede de la gobernación del estado Miranda igualmente lo hicieron así en las cámaras de comercio de algunos de algunos estados o sea de los 3 millones de beneficiarios solamente reportan el informe 800 personas consultadas tiene la palabra el diputado Johnny Rajal señor presidente colegas legisladores iba a hablar sobre el análisis del artículo pero debido a la participación del diputado que me antecedió tengo que explicarle al pueblo venezolano lo siguiente la ley de régimen de propiedad de la gran misión vivienda que alegan la bancada minoritaria de Maduro en su artículo 8 establece los ciudadanos y ciudadanas beneficiaria de esta ley en cumplimiento del mandato constitucional sobre la vivienda familiar tiene el deber de en su ordinal número 4 dice abstenerse de realizar actos de disposición parcial o total de los derechos adjudicados tales como venta donaciones alquiler sesiones y constituciones de hipoteca en pocas palabras la familia venezolana no tiene el derecho de disposición los hijos no van a heredar su vivienda aquí yo quiero mostrar uno de los documentos disfrazados ellos hablan de propiedad familiar lo que es un vulgar constancia de adjudicación es importante que el pueblo esté claro porque aquí no existe esa propiedad familiar es puro embuste eso no es nada ahí no se garantiza las características o los derechos consagrados en el artículo 115 de la constitución donde cuando uno goza uno tiene el derecho el uso gozo y disfrute y disposición de la propiedad aquí dice en el artículo no podrán en ningún caso ceder traspasar arrendar vender enajenar grabar abandonar en fin nosotros a diferencia de ellos creemos que la propiedad tiene que estar en manos de la familia venezolana para que sea dueño de su propio destino gracias ciudadanos presidentes colegas legisladores gracias ciudadanos diputados no hay más oradores inscritos en este punto y en consecuencia vamos a proceder a votar el punto tercero el punto quinto del informe perdón que contiene la redacción del artículo tercero como quedaría en este proyecto de ley las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto quinto del informe que contiene la redacción del artículo tercero del proyecto de ley en segunda discusión se servirá a manifestar lo que sea de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario sexto se propone aprobar nuevo artículo cuatro quedando redactado de la siguiente manera definiciones artículo cuatro a los fines de la presente ley se establecen las siguientes definiciones propiedad plena es el derecho que debe otorgarse a cada beneficiario de una unidad habitacional construida en el marco de la gran misión vivienda Venezuela o de cualquier otro programa de construcción de viviendas ejecutado por órganos o entes públicos que le atribuye luce goce disfrute y disposición de la unidad habitacional que le haya sido asignada en los mismos términos previstos en el artículo 115 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela beneficiarios persona natural que no posee vivienda y a quien le haya sido adjudicada en propiedad plena una unidad habitacional lo cual ocupa con su núcleo familiar tres órgano o ente público ejecutor competente es el órgano o ente público que haya tenido a su cargo la ejecución del proyecto habitacional de que se trate y sobre el cual recae la obligación de cumplir con los deberes establecidos en esta ley en caso que el órgano o ente ejecutor del proyecto habitacional lo haya ejecutado en nombre o por cuenta de algún otro órgano o ente público diferente se entenderá que a los fines del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley el órgano o ente ejecutor competente actúa en representación del órgano o ente público que le haya ordenado o encargado la ejecución del proyecto de que se trate siendo en tal carácter que deberá protocolizar y suscribir en ese caso el correspondiente título del derecho de propiedad en favor del beneficiario es todo señor presidente concluyó el punto ciudadano secretario si señor presidente tiene la palabra el diputado julio chávez buenas tardes junta directiva colegas parlamentarios pueblo de venezuela el problema de la propiedad de la tierra como lo planteó el compañero carlos gamarra ha tenido una implicación a lo largo de la historia y que ha tenido también desencadenantes de guerras intestinas de guerras civiles y de lucha por el control de la propiedad de la tierra y sin duda que desde la llegada del comandante de hugo chávez creador y artífice de la gran misión vivienda para proponer una visión y un modelo en donde la vivienda no sea exclusivamente digamos una mercancía sino que sea un patrimonio de la familia sin duda que sobre ese eje sobre esa política el pueblo venezolano ha venido respondiendo a esta necesidad de contar con viviendas dignas pareciera entonces que este proyecto de ley este anteproyecto de ley que viola disposiciones del reglamento interior de debates que inclusive cabalga y solapa articulados que ya están contenidos en la ley del régimen de propiedad que nos permitió precisamente avanzar en la construcción de viviendas sin duda alguna que estamos ante el desmantelamiento el desmontaje de una política que ha sido exitosa y que se pretende restaurar el concepto de la mercancía de la vivienda y al mismo tiempo del modelo explotador ¿cuántas viviendas nos preguntamos nosotros? ¿construyó el gobierno el gobernador de Lara por ejemplo? viviendas dignas ni una vivienda construyó en todo este tiempo porque no creen y por eso nosotros hoy asumimos la vocería de quienes aspiran a seguir teniendo viviendas dignas porque se trata esto de desmantelar una política de entorpecer tiene la palabra después del diputado Julio Chávez la bancada del pueblo patriótico inscribió dos oradores más y luego tenemos también anotado al diputado Oscar Rondero yo le recuerdo a los ciudadanos parlamentarios a unos y a otros que al comienzo del debate fijamos para la duración de este debate de conformidad por el reglamento dos horas que deberían concluir a las a las 5 y 55 de la tarde unos y otros oradores harán uso del tiempo como les parezca conveniente pero vencido el lapso se pasa a votar artículo por artículo sin oradores intervinientes ese es el reglamento así es que tiene la palabra el diputado el diputado Jesús Montilla buenas tardes junta de directiva colegas diputados colegas diputadas yo quisiera aprovechar esta intervención para dejar algo claro porque en retiradas oportunidades cuando algún diputado diputada de la bancada de la MUT va a intervenir dice los diputados de la bancada de Maduro yo quiero decir que si nosotros somos los diputados de la bancada de Maduro y no nos sentimos para nada para nada acomplejados con eso lo asumimos claro que sí que somos los diputados de la bancada del jefe de la revolución bolivariana Nicolás Maduro hay a ustedes que no se asumen como diputados de la bancada del imperio norteamericano nosotros no tenemos ningún complejo de esa naturaleza yo quiero decir que esta ley como ya se ha reiterado lo que busca es privatizar e individualizar lo que es el tema de un derecho constitucional que ha venido desarrollando la gran visión viviendo a Venezuela pero en ese sentido yo quiero reiterar que esta ley en esta discusión arranca violando la constitución violando la constitución por cuanto como ya se dijo no fue consultada y si tiene que ser consultada es precisamente con quienes son beneficiarios o afectados con la gran misión vivienda no se puede consultar con otra gente que no tiene nada que ver con la gran misión vivienda allá en Falcón por ejemplo le hemos preguntado a los desarrollos habitacionales a Mercedes Bicentenario Ciudad Federación los libertadores 430 años de coro si fueron consultados si algún diputado fue para decirles a ellos que están en desacuerdo con esto lo estuvimos esperando nunca fueron es decir a los beneficiarios de la gran misión vivienda sale un amparo constitucional por violación a su derecho de participación con esta ley que enajena su derecho a la propiedad gracias 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 ciudadano diputado tiene la palabra el diputado aduro bachave buenas tardes a todos cuando esta gran misión vivienda comenzó en el 2011 ah bueno ustedes la negaron y ahora tienen esta ley que la mencionan no bueno eso es parte de la ley difuera que ustedes están en proceso de aprobación hoy bueno niegan que se han construido más de un millón de viviendas pero uno de los elementos fundamentales para que se hayan podido construir esta vivienda ha sido la disponibilidad de los terrenos ahora ustedes pagando las prebendas que tuvieron en la campaña electoral quieren que estos terrenos se valoricen al precio del mercado y agregárselo al precio de la vivienda y ahora a los usuarios a los beneficiarios a los viviendos venezolanos actuales y futuros les va a ser imposible pagar esta vivienda y entonces ahí viene otro de sus lacayos que los apoyó en su campaña electoral y que ahora va a pedirles prebendas y esos son los grandes banqueros y las grandes empresas inmobiliarias por eso este bloque de la patria le dice no a esta ley de privatización de la vivienda camarada eso es todo tiene la palabra el diputado Oscar Rondero si debemos empezar por decirle al diputado Julio Chávez que en virtud de su tiempo en el parlamento ya debería saber que una ley se deroga con otra ley diputado esta ley viene a derogar la ley del régimen prestacional de vivienda porque la ley del régimen prestacional de vivienda establecía un régimen chucuto de propiedad de la vivienda un régimen de propiedad familiar que no está previsto en el ordenamiento constitucional venezolano revise el código civil venezolano y dígame donde aparece la tal fulana propiedad familiar no existe revise el artículo 115 de la constitución y dígame donde existe el tal régimen de propiedad familiar del que usted habla la ley y la constitución hablan única y exclusivamente de propiedad pura simple plena con uso goce disfrute y disposición yo estoy seguro que todos ustedes son propietarios de por lo menos una vivienda y porque el pueblo venezolano no tiene derecho a ser propietario tanto como lo son ustedes yo quiero igual señalar que el régimen es tan claro que nos hemos dedicado en el artículo número 4 que es el que estamos debatiendo a decir cuáles son los atributos de la propiedad para que no quedara ninguna duda no hacía falta decirlo pero frente a la postura de estos señores que hablan de propiedad comunal propiedad familiar que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano nos vimos en la necesidad de decir que esto aplica atribuye el uso goce disfrute y disposición de la unidad habitacional conforme a lo previsto en el artículo 115 constitucional y por último le digo al diputado Montilla que si le parece muy bien la denominación de la bancada de Maduro que aprovechen y le cambien el nombre gracias ciudadano diputado se va a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto sexto del informe que contiene la redacción definitiva del artículo cuarto de este proyecto de ley sometido a consideración en segunda discusión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario séptimo se propone aprobar nuevo artículo quinto quedando redactado de la siguiente manera protección a la familia artículo quinto la presente ley protege la unidad familiar el matrimonio y las uniones estables de hecho por lo que en caso de existir conflictos de intereses entre el padre y la madre que habiten con sus hijos e hijas en unidades habitacionales objeto de la presente ley el proceso de traspaso de la propiedad deberá atender al principio de protección del interés superior del niño niña y adolescente así como las mujeres y o madres de familia es todo señor presidente gracias ciudadano secretario en este punto séptimo del informe tenemos anotados los siguientes oradores Ricardo Molina Carmen Meléndez Juven Roa y Elimar Díaz tiene la palabra el diputado Ricardo Molina gracias nuevamente un artículo redundante en la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su artículo 82 establece claramente que está protegida la familia ya está establecido allí así que redunda luego fíjense se ha dicho una falsedad o una media verdad más bien la ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas establece que mientras la familia adjudicada no haya firmado el documento de propiedad no puede disponer del bien y es lógico que así sea luego la ley del régimen de propiedad de la gran misión vivienda Venezuela en su artículo 9 establece las condiciones para el uso goce disfrute y disposición de la vivienda es decir o una manipulación o una incompetencia en el análisis del caso porque si no se sabe conjugar una ley orgánica con una ley ordinaria toda la razón tienen de estar confundidos estudien mejor la ley orgánica establece que perentoriamente la familia puede habitar la vivienda sin firmar ningún documento porque está en emergencia y luego la ley de propiedad establece las condiciones para el uso goce disfrute y disposición de la vivienda cuando se firma el documento como el que mostraba el diputado Helio Serrano que son cientos de miles de documentos los que están firmados en toda Venezuela así que dejemos la manipulación el fondo de todo esto es poder eliminar derogar la ley de determinación del justiprecio de los terrenos para en tiene la palabra la diputada Carmen Belén Buenas tardes compañeros diputados y diputadas me voy a permitir leer el artículo 3 de la ley de la gran misión vivienda Venezuela donde dice las casas apartamentos y otros inmuebles construidos o por construirse así como los terrenos asociados sobre los cuales se edificará la obra destinada al cumplimiento del objetivo de la gran misión vivienda Venezuela y del decreto con rango valor y fuerza y ley de los órganos de emergencia de terreno y vivienda podrán ser vendidos o enajenados como bienes individuales por el ejecutor o propietario solo de conformidad con lo previsto en esta ley así que en la protección de la familia está garantizada en esa ley de la gran misión vivienda Venezuela todos los propietarios actualmente los adjudicados tienen su derecho a la vivienda está protegida plenamente con una ley que ya existe es todo gracias señora diputada tiene la palabra el diputado juventud roa si bueno yo creo ciudadano presidente que usted tiene que en aras de de fortalecer el debate va a tener que agarrar a la bancada de la derecha y entregarle un librito sencillito sobre teoría pura del derecho a Hans Kelsen donde habla las responsabilidades y las funciones de las distintas leyes a la hora de aplicarse de verdad nosotros estamos haciendo un ejercicio de manipulación completa con la instrumentación o la discusión de esta ley acá primero está claro está claro que en la ley ya existente de propiedad familiar se establece el goce el uso y el disfrute lo que ustedes no quieren dejar aquí claro y no saben cómo esbozarlo porque les da vergüenza ante el país es que ustedes tienen un compromiso con los dueños de los terrenos es que ustedes tienen un compromiso con la banca porque financieramente ninguno de ustedes y vamos a hablar con seriedad ustedes saben que aquí los inmuebles en Caracas están dolarizados compadre y si los buscan en Bolívares no se corresponden con la realidad de la economía venezolana y por qué ocurre esto porque hay unos señores que le colocan el mismo precio un metro cuadrado en Venezuela a lo que cuesta un metro cuadrado en París grandes ciudades y ese es el negocio que ustedes tienen pero peor aún si nosotros multiplicamos el costo de cada una de estas viviendas porque ustedes están diciendo en este artículo 4 que van a proteger a los niños que van a proteger a la familia pero resulta que la misma ley a su vez permite ustedes quieren crear una ley que permita llevar esto al mercado financiero es decir están hablando de llevar 20 mil millones de dólares porque eso es lo que ustedes están viendo cómo colocan esos productos por eso esta ley es una ley hipócrita irresponsable y que no se corresponde con la realidad muchas gracias tiene la palabra el diputado Limar Díaz buenas tardes gracias señor presidente buenas tardes buenas tardes colegas diputados yo quisiera comenzar preguntando porque creo que la bancada del madurismo como ya se autodenominaron ha repetido en varias oportunidades a través de varios de sus voceros que nosotros somos ignorantes que no leemos y yo quisiera que alguno de ustedes me demostrara con esta ley y que me mostrara algún artículo donde digamos nosotros que privatizamos la misión vivienda allá ustedes que necesitarán un milagro después de haber raspado la olla para seguir construyendo casas y yo creo que eso es lo que ustedes están buscando una excusa para justificar que no pueden seguir construyendo casas sin embargo miren el tema de la propiedad es muy importante aquí tengo en mis manos un certificado de entrega de vivienda ¿verdad? donde se escribe a bolígrafo en primer lugar y en segundo lugar aquí dice muy claramente no teniendo el derecho a ceder traspasar arrendar vender enajenar hipotecar ni dar al cuido ni custodia directa o indirectamente entonces ¿de qué propiedad están hablando ustedes? de la que le pusieron un apellido a ese librito de Kelsen yo quiero que ustedes lean la pirámide de Kelsen y que entiendan que la constitución está por encima de todo eso y que la constitución está por encima de todas las leyes y que entonces nosotros aquí le decimos que la pirámide de Kelsen nos indica que nosotros no podemos ponerle apellido a la propiedad sino que la propiedad tiene que ser plena nosotros creemos que a partir del día de hoy todos y todas las madres y padres venezolanos podrán dormir tranquilos porque ahora sí tienen un techo y paredes para dejarle a sus hijos porque lo más importante para una madre venezolana es poderle dejar el futuro a sus hijos asegurados y esta ley protege el derecho a la familia y sobre todo a la mujer venezolana muchas gracias gracias señora diputada se va a pasar a votar el punto séptimo del informe que contiene la redacción definitiva del artículo quinto del proyecto de ley en discusión las ciudadanas diputadas diputados que estén por aprobarlo se servirán manifestarlo con los días de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario octavo se propone aprobar nuevo artículo sexto quedando redactado de la siguiente manera prohibición de desalojos arbitrarios artículo sexto los beneficiarios de los proyectos habitacionales ejecutados en el marco de la gran misión vivienda venezuela así como de cualquier otro programa de construcción de viviendas ejecutado por órganos o entes públicos no podrán ser desalojados arbitrariamente de las unidades habitacionales que ocupan parágrafo único cualquier medida judicial o administrativa destinada al desalojo solo podrá decretarse previo cumplimiento de los requisitos y mediante los procedimientos previstos en el decreto con rango valor y fuerza de ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas sin perjuicio de la responsabilidad civil penal y administrativa que pueda exigirse al funcionario que incurran en cualquier acción u omisión destinada a practicar o permitir un desalojo arbitrario es todo ciudadano presidente gracias ciudadano secretario la bancada del polo patriótico ha inscrito a los ciudadanos diputados el queiberto bar edwin roja y a la diputada aloa núñez tiene la palabra el diputado tobar sí muy buenas tardes ciudadanos diputados y diputadas de esta asamblea nacional hoy frente al pueblo de venezuela que seguramente nos está sintonizando en este escenario donde se presenta en segunda discusión una ley que una vez más hoy se presenta disfrazada del objetivo real que se persigue y que diputados de la contrarrevolución han desenmascarado ellos mismos las verdaderas intenciones de esta ley que están pretendiendo donde en definitiva buscan la privatización y la mercantilización de la gran misión vivienda de venezuela frente al gran logro de la revolución bolivariana de la construcción de más de un millón de viviendas dignas pues hoy nos queda otra opción que venir a presentar esta ley en segunda discusión tratando de disfrazar y engañar a nuestro pueblo hablan de pueblo de propietarios que bonito suena que bonito suena escuchar como diputados de esta asamblea nacional han venido hoy a hablar del pueblo de propietarios aquellos que durante más de 40 años no hicieron otra cosa sino que empujar a nuestro pueblo a tener que vivir en el cerro en el abandono donde después se les cayera pues sus viviendas producto de la construcción en los diferentes espacios que no tenían condiciones yo sí estoy de acuerdo que aquí hay un gran debate de dos modelos claramente un gran debate de dos modelos por un lado quienes defienden a los grandes terratenientes urbanos y que pretenden que esas viviendas de la gran misión vivienda Venezuela pues tengan el alto costo como está en el mercado y quienes defendemos los verdaderos intereses de nuestro pueblo que está aquí frente a estas cámaras que está allá afuera nuestro pueblo esperando una respuesta concreta de las siguientes dos millones de viviendas que se ha comprometido el gobierno bolivariano el presidente Nicolás Maduro hace pocos en hace pocos días ha garantizado los recursos para la construcción de viviendas pero sepa nuestro pueblo bolivariano que de aprobarse esta ley de aprobarse esta ley que es una estafa para la misión tiene la palabra el diputado Edwin Rojas el pueblo de Venezuela debe saber primeramente que bajo el nombre de esta ley no hay otra cosa que la privatización de la vivienda en Venezuela la privatización de la gran misión vivienda Venezuela que no es otra cosa que una confiscación disfrazada de una ley y es una propuesta de ley que violenta el artículo 82 de la constitución nacional que dice que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada segura cómoda higiénica con servicios básicos la satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos es obligación del Estado venezolano y es obligación del gobierno venezolano y es obligación de los diputados del bloque de la patria de la patria por tanto defender este derecho constitucional allá en la bancada de la oposición están los diputados compatriotas compañeros que hoy nos está viendo desde una vivienda desde un apartamento desde un urbanismo de los millones que ha entregado la revolución en aquel lado donde están los diputados de la oposición están quienes quieren quitarle su vivienda están quienes quieren despojarlo del derecho que constitucionalmente les toca habrá consultado la oposición al millón de familias que hoy día no viven en ranchos ni en puentes habrán consultado qué opinan de esta ley creo que no han consultado entonces denunciamos no sólo la inconstitucionalidad de esta ley que viola el artículo 82 sino además la falta de consulta al pueblo y los intereses capitalistas y financieros que persigue apoderarse de las viviendas del pueblo para convertirlas en hipoteca y hacer desahucios como pasa en España y como pasa en otros países los diputados del bloque de la patria estamos acá para garantizar este derecho a la vivienda que establece nuestra constitución nacional tiene la palabra la diputada Aloha Núñez bueno muy buenas tardes un saludo solidario a todo el pueblo de Venezuela hoy como ya es costumbre en esta asamblea nacional vienen a manipular y engañar al pueblo con un milagro de Chávez un milagro de un millón de viviendas a todos esos viviendos venezolanos que hoy están en esas casas en esos apartamentos en esos palafitos donde vivían antes en un rancho vivían antes en situación vulnerable y que sólo la revolución los pudo dignificar sólo Chávez hizo ese milagro y ese milagro lo seguirá haciendo el presidente Nicolás Maduro no dude el pueblo de Venezuela que eso va a ser así para este año tenemos una meta de 500 mil viviendas y lo vamos a cumplir cueste lo que nos cueste como hasta ahora lo hemos hecho aquí vienen a engañarnos como siempre aquí diputados que me han antecedido dicen que no que ahí no se habla de privatización ah pero han dicho que se trata de hipotecar la vivienda ¿qué es eso? ¿qué es hipotecar? no es privatizar la vivienda no es dársela a los banqueros y que nos pase lo que está pasando en España y que luego nos quitan las casas eso es lo que quiere el pueblo de Venezuela eso es lo que quieren viviendos venezolanos no nos dejemos engañar además hablan de un milagro sí claro el milagro de Chávez dicen que no van a derogar las leyes aquí acaba de decir un diputado que me antecedió que van a derogar las leyes no nos dejemos engañar pueblo de Venezuela no nos dejemos engañar ese milagro que nos hizo Chávez no nos lo dejemos quitar porque quieran o no eso lo hizo Chávez quieran o no ese millón de viviendas las hizo la revolución bolivariana muchas gracias gracias diputada tiene la palabra el diputado Oscar Rondero buenas tardes señor presidente yo voy a empezar por contestar algunas de las intervenciones de los diputados que me precedieron por allí algunos de los diputados del gobierno habló de desahucio sería interesante que vaya y le explique a Marianaí Restrepo del conjunto residencial tanaguarena si lo que hizo el procurador de Vargas con ella fue desahucio allanamiento de morada robo de sus genseres o qué tipo delictivo cuando ingresó en su vivienda porque tenía 15 días sin ir a su casa porque tenía a su hijo hospitalizado en el hospital de Nío de Caracas este artículo 6 viene a corregir esta situación que más nunca dependa de la arbitrariedad de un funcionario el que permanezca una familia en una vivienda por el hecho de que haya sido construida por el Estado venezolano ahí está el caso los diputados de la comisión que estaban presentes conocen el caso por casualidad resultó adjudicado un escolta del gobernador de Vargas en la misma vivienda que le quitaron a la desahuciada Marianaí Restrepo a la allanada Marianaí Restrepo a la robada en sus enseres Marianaí Restrepo se acabó con el artículo 6 la posibilidad de que se produzcan desalojos arbitrarios para eso se está dictando esta ley para eso se está verificando que más nunca pueda una mujer con su hijo pueda ser sacada de su vivienda por el hecho de estar 15 días afuera atendiendo a su hijo en el hospital basta con que la señora estuviera 15 días afuera y estaban casando para ingresar en el apartamento esa denuncia cursa ante la comisión los diputados miembros de la comisión conocen del tema y este tipo de situaciones por eso decimos que no existe ninguna posibilidad por cierto no había procedimiento ni administrativo ni judicial para realizar este tipo de actuaciones bastaba con que al funcionario no le gustara el que estuviera allí bastara que votara por la oposición o porque pensara distinto o porque simplemente le cayera mal simplemente un acto discrecional del funcionario al que le correspondía adjudicar o no determinada vivienda eso se acabó y aquí no va a haber más desalojos arbitrarios producto de la aprobación de esta ley de la misión vivienda es todo señor presidente gracias ciudadanos diputados no hay más oradores inscritos se va a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto octavo del informe que incluye la redacción definitiva del artículo sexto del proyecto se servirán manifestarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario noveno se propone se propone aprobar nuevo capítulo segundo denominado de la siguiente manera capítulo segundo competencias y deberes es todo señor presidente en consideración el punto noveno que propone la aprobación del tip del de la denominación del capítulo no tengo inscrito por parte de la bancada del polo patriótico tres oradores y no tengo oradores inscritos en la bancada de Venezuela unida tiene la palabra la ciudadana diputada Nora Delgado buenas tardes pueblo de Venezuela reiteramos que una vez más estamos ante la presencia de una ley disfraz que pretende confundir a nuestro pueblo por eso nos vemos en la necesidad de aclarar que rechazamos todo intento de privatizar una de las políticas más exitosas de la revolución como es la gran misión vivienda Venezuela que legó el presidente Chávez legó a su pueblo un millón de viviendas que permitió sacarlos de la indignidad de los ranchos del lado de la quebrada recordemos que el presidente en el 2010 con el deslave producto del fenómeno del niño recogió y abrazó a su pueblo que había caído junto con los ranchos los refugió a través de la ley de refugios dignos y luego creó esta gran misión vivienda Venezuela que solo es posible bajo el modelo socialista que impulsa la revolución bolivariana bajo el modelo capitalista que defiende la bancada de la burguesía es impensable es imposible que el pueblo pueda tener acceso al derecho constitucional establecido en el artículo 82 de la vivienda cuando nos atacan por la propiedad familiar no nos extrañemos porque como podemos creer que entienda la bancada burgués algo que sea distinto a la propiedad privada la bancada burgués solo sabe hablar de propiedad privada pero no de la familia que es el objeto es el sujeto de esta constitución y las viviendas protegen a la familia y no al individualismo así que rechazamos cualquier intento de privatizar la política exitosa de la revolución bolivariana y chavista de la gran misión vivienda Venezuela gracias gracias señora diputada tiene la palabra el ciudadano diputado francisco torrealba buenas tardes colegas parlamentarios colegas parlamentarias pueblo de venezuela bueno de nuevo en presencia de la demostración adicional a las que ya han hecho la bancada mayoritaria de la derecha de la falta de oficio y de creatividad están ustedes comportándose como un parlamento vago que hace una ley que repite otra ley pero además en un rango inferior a la que ya está vigente ya se ha dicho suficientemente que la propiedad está absolutamente garantizada con meridiana claridad en la ley orgánica que regula esta materia de manera que traer esta ley para acá aparte de ser un ejercicio o un nuevo ejercicio de politiquería barata y de chauvinismo no tiene ningún otro sentido no tiene ninguna otra utilidad el parlamento sigue estando de espaldas al país y se ocupa en malgastar el tiempo que bien podría usar para trabajar en la construcción de la solución a los problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas que estamos padeciendo esta profunda crisis de la cual ustedes en muy buena parte son responsables lo usan para aprobar una ley que ya tiene vigencia ya tiene aplicación y está recogida con un rango superior que es el rango de ley orgánica entonces de nuevo leyes privatizadoras de nuevo leyes criminales de nuevo la asamblea nacional de espaldas al país yo quiero aprovechar para hacer un llamado vale hay muchas situaciones frente a las cuales el pueblo de Venezuela espera una actuación decidida de esta asamblea nacional para salir de los problemas que tenemos yo creo que no tiene ningún caso ni ningún sentido que ustedes sigan distrayendo a los venezolanos y venezolanas con este tipo de documentos que no tiene pie ni cabeza y que no tiene ningún sentido aprobar porque la propiedad está absolutamente garantizada díganme ustedes ustedes cuántas viviendas han hecho en el estado mirante el gobernador cuántas viviendas han hecho en el estado de la hora el gobernador cuántas viviendas ha hecho el gobernador de Amazonas cuántas de las alcaldías que ustedes controlan ah bien chévere las que hizo el gobierno las que hizo Chávez las que hizo Maduro y las que vamos a hacer ya tienen la propiedad garantizada y ustedes no van a hacer demagogia ni politiquería con esto no hay derecho ni necesidad de más privatización y no hay derecho ni necesidad de otorgar la propiedad que ya tienen estas viviendas muchas gracias gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Jaime el Trudy creo que ha quedado claro sería reiterar lo que de un lado y de otro se ha expuesto el argumento central que se ha esgrimido de que existe un marco legal que claramente le otorga la propiedad a la familia venezolana poseedor y beneficiaria de la ambición vivienda venezuela existen tres leyes ya elaboradas previamente que garantizan esa propiedad de la vivienda además que es absurdo suponer que la revolución bolivariana que por millones ha hecho propietario por ejemplo a las personas que no tenían celulares de su propiedad de sus celulares de sus canaimitas de autobuses de vivienda etcétera vaya a auspiciar un mecanismo perverso que no le entrega la propiedad a la familia la familia venezolana tiene garantizada la propiedad con las leyes que creó la revolución bolivariana luego lo que está claramente detrás de este proyecto de ley es la pretensión de ir por los terrenos urbanos porque la misión vivienda se planteó construir las viviendas en las ciudades en los terrenos ociosos de los latifundistas urbanos porque allí es más económico construir viviendas porque están los servicios públicos ya dispuestos y por esa razón es que se han multiplicado por miles y millones las viviendas en tan poco tiempo entre otras cosas también se ha multiplicado porque ha sido el propio pueblo trabajador con sus propias manos quien ha construido más de la mitad de las viviendas de la misión vivienda los constructores de esta vivienda en un 50% son las propias familias como pretender arrebatarle a la familia que construyó su propio techo la propiedad que él mismo ha forjado luego es demagógico el argumento que se esgrime hoy acá lo que se busca en pocas palabras es evitar que sigamos avanzando en la toma justa bien compensada y remunerada de los terrenos ociosos para que la misión vivienda no pueda seguirse proyectando y de esta manera darle la oportunidad a las mafias la construcción de hacerse de ese negocio y darle la oportunidad a los banqueros de mercantilizar un bien que le pertenece a la familia venezolana y que seguirá siendo así porque la revolución es garante de la propiedad y de los derechos universales de las grandes mayorías nacionales gracias ciudadanos diputados no hay más oradores inscritos en este punto se va a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto noveno del informe que contiene las denominaciones capítulo segundo y competencias y deberes se servirán manifestarlo con la ciudad de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario décimo se propone aprobar con modificación nuevo artículo séptimo que antes era el artículo tercero quedando redactado de la siguiente manera competencia de los órganos y entes públicos artículo séptimo para alcanzar el objetivo establecido en la presente ley se atribuye competencia a los órganos y entes públicos ejecutores de los proyectos de unidades habitacionales para otorgar y suscribir el documento en el cual se atribuye la titularidad del derecho de propiedad a los beneficiarios sobre los inmuebles que le hayan sido adjudicados en el marco de la gran misión vivienda venezuela así como de cualquier otro programa de construcción de viviendas ejecutadas por órganos o entes públicos en los términos previstos en esta ley segundo garantizar la protocolización de los documentos de propiedad a los cuales se contrae el numeral anterior de este mismo artículo por ante la oficina del registro público inmobiliario correspondiente es todo ciudadano presidente gracias ciudadano secretario para este punto tenemos anotados a los siguientes oradores y oradoras Loa Tamaronis Jorge Pérez Roger Cordero y Piero Marún tiene la palabra la diputada Loa Tamaronis Buenas tardes compatriotas diputados y diputadas y pueblo de Venezuela esta bancada esta que está a mi derecha bancada constituida por los cuatro grupos de la mafia pero que hoy nosotros los revolucionarios que te aprobamos una ley y una verdadera ley que te protegía una ley que recoge el amparo a la familia ellos vienen a presentarte hoy una ley disfrazada mientras nosotros construíamos viviendas ellos te tuvieron excluido por muchísimas décadas y hoy quieren darse el tupet de decirte que te la van a entregar y solo quieren pueblo de Venezuela quieren pagarle a esos banqueros a quienes le deben el puesto donde están hoy mercantilizando cada una de estas viviendas mientras este gobierno revolucionario te ha dado viviendas dignas seguras y cómodas ellos quieren privatizarla así que no te dejes engañar por esa bancada de los cuatro grupos mafiosos muy buenas tardes tiene la palabra el diputado Jorge Pérez bueno darle primeramente un saludo al pueblo de Venezuela que masivamente se ha manifestado en rechazo a una ley de privatización de viviendas contra el pueblo como esta indignado ante la propuesta de las inmobiliarias representados en aquella bancada en aquella bancada que así como defiende a los estafadores inmobiliarios en la ley de amnistía hoy pretende venir a traerle acá salvo conducto para que le pongan el precio que le dé la gana a los terrenos y a las viviendas para poner en manos de los banqueros privados más del millón de viviendas que ya se han entregado por la revolución bolivariana pero también para poner en manos de los banqueros privados la posibilidad de que en nuestra patria se construyan las dos millones de viviendas que hacen falta y lo digo como joven venezolano en una gran misión como la misión vivienda que incorpora en su equipo de trabajo a más de 600 mil jóvenes en el proceso de construcción de viviendas que tomen en cuenta en ese programa social fundamentado en la constitución de la república como lo orientó el comandante Hugo Chávez que fue el que tuvo la voluntad política de consolidar una gran misión que hoy ustedes han tenido que reconocer y que ustedes le decían misión maqueta pero ahora les sirve a ustedes para demagogia la misión maqueta y para crear instrumentos jurídicos basados en ganar indulgencia con escapularios ajenos hoy nosotros le decimos al pueblo ante esta bancada de flojo que nosotros debemos seguir construyendo seguir defendiendo este proyecto bolivariano que es el que permite que ese millón de viviendas hayan sido entregadas a la familia y que los dos millones de viviendas que faltan sean construidas ante una herramienta jurídica como esta que pretende mercantilizar un derecho social de la familia venezolana el pueblo el pueblo venezolano cuenta con la bancada de la patria para defender su derecho para defender la patria y para defender las viviendas de quienes aún faltan por recibirla muchas gracias que viva Venezuela tiene la palabra el diputado roger cordero buena tarde junta directiva colegas diputados y diputadas en primer lugar quiero enviarles un saludo a todo aquel pueblo que en algún momento durante la cuarta república jamás soñó de tener una vivienda adecuada digna y que gracias al sueño y a la realización de nuestro comandante Hugo Chávez ahora puede realmente constatar la realidad y tener en sus manos una propiedad de una vivienda adecuada por otro lado pueblo venezolano te alerto te alerto porque aquí en forma suspicaz se esconde la manera de querer privatizar esa vivienda donde tú estás allá camarada que se encuentra en calabozo en las viviendas en el complejo habitacional Nicolás Hurtado Barrio puede sentirte con confianza porque el gobierno revolucionario te ha dotado de una vivienda que jamás el gobierno revolucionario te la va a quitar pero que sí una derecha que pretende subriciamente controlar a través de la propiedad privada tratar de pedirte el precio de los terrenos donde tienes ese complejo habitacional por otro lado quiero alertar al pueblo venezolano que no permitiremos el desmantelamiento de la gran misión vivienda Venezuela porque ahora es cuando nos toca a nosotros seguir construyendo patria seguir construyendo realmente con dignidad a todos los camaradas que actualmente están en espera y que sabemos muy bien que tenemos las metas de 3 millones para el año 2019 que seguiremos al pie de la letra para cumplir ese bello sueño por otra parte quiero decirles que no hubo tal consulta pública estuve averiguando en el estado huarico en los diferentes complejos habitacionales y en ningún momento fueron a consultar de tal manera a ver cuál era la apropiación cuál era realmente la idea que tenían que dar para que realmente atribuyeran y dieran una colaboración con respecto a esta ley por otro lado quiero también decir que el pueblo venezolano ahora está consciente que a la visión viviendo Venezuela jamás no la raptarán jamás no la quitarán y será el gran orgullo de esta época y de nuestra patria revolucionaria muchas gracias señores tiene la palabra el diputado Piero Marún de verdad que no entendemos la intervención que hacen los diputados del pueblo patriótico aquí estamos discutiendo aquí estamos discutiendo la ley de títulos de propiedad de la gran misión vivienda en su segunda discusión artículo por artículo y lo menos que ustedes hacen es hablar de los artículos lo que hacen es tirarse los mismos discursos que ya nadie le cree las mismas mentiras que ya durante años le han venido mintiendo al pueblo y que sencillamente el pueblo está claro con ustedes le dijeron a la gente en la campaña electoral que nosotros cuando ganáramos le íbamos a quitar las viviendas pues aquí está lo que le estamos dando a la gente los títulos de propiedad para que nadie le quite las viviendas al pueblo venezolano le dijeron a la gente que le íbamos a quitar las pensiones y la semana pasada aprobamos cesta tique cesta de alimentación a los jubilados y a los pensionados y ustedes que son hipócritas con el pueblo no aprobaron la ley como no quieran aprobar la ley en la tarde de hoy para entregar el título de propiedad a la gente porque ustedes saben porque lo hemos hablado con algunos de ustedes ustedes saben que esto es una tremenda ley que esto es una ley que beneficia al pueblo pero ustedes saben que cuando le entreguen los títulos de propiedad a la gente se les acabará el chantaje y la mentira y se les acabará la persecución contra aquel humilde que ustedes le dan una casa y lo quieren perseguir hasta que la muerte los separe ya está bueno de chantaje títulos de propiedad para cada uno de los ciudadanos ustedes no le están entregando la vivienda a los ciudadanos venezolanos de su bolsillo de sus reales se la están entregando con los reales de la nación y la nación nos pertenece a todos y ya está bueno de que se acaben los chantajes jamás pueblo venezolano la bancada de la unidad presentará una ley en este hemiciclo que vaya en contra tuya jamás todas las leyes son para el pueblo para protegerlos de los abusos para protegerlos de las mentiras así que tengan confianza en nosotros porque ellos si pueden tener títulos de propiedad ¿verdad? de las viviendas que poseen de las viviendas que compran pero el pueblo el pueblo común y corriente no puede tener títulos de propiedad pues esta bancada hoy le otorgará el título de propiedad a ustedes para que ustedes gocen el beneficio pleno de su vivienda y que se acabe la mentira y el chantaje gracias ciudadanos diputados se va a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto décimo del informe de la comisión que contiene la redacción definitiva del artículo siete se servirán manifestarlo con la final de costumbre aprobado siguiente punto ciudadanos secretarios un décimo se propone la eliminación del artículo cuatro es todo señor presidente en el punto un décimo tenemos inscritos los siguientes oradores Orlando Zambrano Loengri Mateus y Aide Huérfano tiene la palabra el diputado Orlando Zambrano buenas tardes junta directiva colegas parlamentarios por supuesto que en este parlamento siempre va a haber posturas ideológicas encontradas porque nosotros defendemos un modelo que es totalmente distinto al modelo que defiende la extrema derecha en este país y han venido planteando una agenda que le da la continuidad a sus planes que han tenido en estos 17 años buscando derrocar la revolución bolivariana en el documento que presentó la extrema derecha que le llamó medidas inmediatas del gobierno de la transición democrática y de la unidad plan de los 100 días hay un aspecto que ustedes plantean de los tantos que yo quiero hacer referencia en el día de hoy dicen ustedes creación de un programa eficiente de vivienda involucrando al sector empresarial de la construcción evitando así la asignación de recursos a sectores no profesionales por lo cual es necesario el retorno progresivo de los recursos invertidos por el Estado en esta materia y aquí está una postura ideológica de concepciones distintas y ustedes por supuesto lo que buscan es atacar las conquistas históricas de la revolución bolivariana la gran misión vivienda Venezuela es una conquista histórica que Hugo Chávez le dio a este pueblo y como es una conquista histórica ustedes buscan atacarla para darle resultado a su jefe que invirtieron recursos para la campaña electoral y que quieren entonces buscar por todos los mecanismos restaurar en Venezuela el viejo modelo neoliberal y nosotros decimos mientras exista conciencia del pueblo de Venezuela en las calles y en todos los sectores vamos las conquistas de la Constitución donde con esta ley es una ley que sin duda alguna es demagógica y por supuesto privatizadora de las viviendas de nuestras familias más humildes del pueblo venezolano pero también es importante hacer un poco de historia aunque a esta bancada de la derecha no le guste mucho la historia porque en el año 98 cuando el comandante Chávez llegó al poder político precisamente habían construido en 40 años de la mal llamada democracia únicamente 320 mil viviendas es decir que construían 8 mil viviendas por año y solamente en 16 años más de un millón de viviendas se le ha entregado al pueblo de manera digna viviendas donde hoy día bueno cualquier persona vive en cualquier urbanismo de cualquier ciudad porque esa fue otra de las cosas que cientos de miles de venezolanos y venezolanas tuvieron acceso a esas tierras baldías a esas tierras ociosas que los terratenientes urbanos tenían en cada una de las capitales de las ciudades y que fue con la revolución que se recuperaron esos terrenos precisamente para otorgárselas al pueblo para construirle esas viviendas allí otra de las cosas también importantes que hay que decir al pueblo que con esta ley se pretende regresar esos terrenos a esos antiguos terratenientes y que unos 34 mil millones de bolívares serían necesarios necesarios y que se los van a cobrar a los adjudicatarios de las viviendas o si no al gobierno y con esto estarían truncando el sueño de más de 2 millones de venezolanos y venezolanas que esperan por su vivienda porque estarían acabando con la gran misión vivienda Venezuela esa es la gran verdad y lo que oculta esta ley privatizadora y demagógica de la derecha el día de hoy es todo ciudadano presidente tiene la palabra la diputada aide huérfano buenas tardes mire señora que está en la barra la presidencia ha observado con mucha paciencia sus inveteradas intervenciones para perturbar el debate le agradezco o usted guarda con postura o la hago desalojar la barra ciudadanos por favor en seguridad hagan desalojen a la señora de la barra por favor hasta tanto voy a detener el debate de la barra tiene la palabra la diputada aide huérfano buenas tardes señor presidente buenas tardes pueblo de venezuela que me está oyendo en este momento ustedes son testigos en estos instantes que esta ley es la ley estafa una ley que simple y sencillamente no sé no sé dónde fue que la bancada de la derecha hizo la consulta porque si hubiesen ido a los urbanismos de la gran misión vivienda venezuela segura estoy que hubiesen encontrado los títulos de propiedad que da la gran misión vivienda venezuela a estos propietarios yo quiero decir lo siguiente todo el mundo sabe y usted que me está oyendo en este momento y me está viendo por los medios de comunicación saben que es el compromiso de esta bancada de la derecha con los banqueros que fueron los que lo financiaron yo quiero decirles lo siguiente usted que ya tiene una vivienda que en estos momentos esta ley lo que hace lo que quiere es privatizar los terrenos dónde está a cómo va a subir cada vivienda y cuánto le va a tocar pagar por esa vivienda entonces yo le quiero decir a usted que me está oyendo y que me está viendo decirle usted ya tiene su vivienda pero usted tiene familia que todavía necesita una vivienda y que nosotros los revolucionarios vamos a seguir el legado de nuestro comandante Chávez y vamos a seguir construyendo esas viviendas que falta para cada una de las viviendas de todos ustedes ustedes nos han llamado la bancada madurista sí aquí en este momento quiero decirle la única esperanza que tienen las futuras familias de Venezuela es la gran misión vivienda Venezuela para tener su hogar y quiero decir lo siguiente nuestro reconocimiento al presidente Nicolás Maduro por seguir el legado del comandante Chávez en la gran misión vivienda Venezuela muchas gracias no hay más oradores inscritos y vamos a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto undécimo del informe que propone eliminar del texto de la primera discusión el artículo cuarto se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario duodécimo se propone aprobar con modificación nuevo artículo 8 que antes era el artículo 5 quedando redactado de la siguiente manera deberes de los adjudicatarios y nuevos propietarios artículo 8 los ciudadanos que resulten propietarios de unidades habitacionales de conformidad con las disposiciones de esta ley así como quienes habiten con él la unidad de que se trate tienen los siguientes deberes primero respetar y contribuir a preservar el ambiente el equilibrio ecológico y urbano la normativa urbanística la cultura las normas de convivencia y de conservación que preserven y no perturben ni comprometan la integridad estructural de la edificación y del complejo habitacional en el cual se encuentra la unidad que le haya sido adjudicada y entregada en propiedad segundo destinar la unidad habitacional que se le haya sido adjudicada y entregada en propiedad exclusivamente a ser utilizada como hogar y residencia del mismo y de su grupo familiar tercero abstenerse de realizar actos o desarrollar cualquier actividad u obra que comporte riesgo de perturbación o daños a la propiedad unidad habitacional que le haya sido adjudicada en propiedad así como al complejo habitacional del cual forma parte dicha unidad cuarto cumplir los requisitos y condiciones establecidas en la ley para la construcción de edificaciones o refacciones de viviendas así como emplear en su mantenimiento las mejoras técnicas permisibles en condiciones adecuadas quinto coayudar en el incentivo para que los cohabitantes de edificaciones y urbanismos obtengan titularidad de la unidad de vivienda que habitan es todo ciudadano presidente es todo ciudadano secretario si es todo ciudadano presidente gracias tenemos anotados los siguientes oradores sergio fue mayor christopher constant héctor rodríguez y piero marú tiene la palabra el señor diputado sergio fue mayor buenas tardes colegas diputados junta directiva bueno realmente yo recuerdo hace unos meses atrás cuando nosotros pedíamos acá desde la anterior asamblea nacional los recursos para esta misión vivienda venezuela la cual no creían ni aprobaban la bancada de la oposición los recursos que necesitábamos para seguir avanzando realmente yo creo que es un gran milagro así como la misión milagro y todas las misiones del comandante presidente hugo rafael chávez fría esa gran misión que fueron casas dignas realmente dignas para cada uno de los venezolanos igual que las escuelas que se han ido haciendo en revolución escuelas dignas como han sido no como la cuarta república que eran soluciones habitacionales que eran bloques de cementos pelados con un poco de acerolí encima ahí no se preocupaban por nadie ahí no les importaba al pueblo no les interesaba absolutamente las condiciones en que tenía que vivir los más pobres los más humildes ahora que se dio esta ley que se hizo esta misión que se construyeron en la avenida Bolívar y acá en el casco central en la capital de la república y que los pobres aquellos que fueron dignificados por esas esas vaguadas y esas cuestiones que afectaron a los barrios que llegaron y los colocaron en las principales avenidas y en el centro de la capital y eso les duele y ahora vienen a robar escapulario con ¿cómo es? con ajeno porque precisamente esta es una misión de la revolución y yo felicito al comandante Maduro por seguir las instrucciones de nuestro comandante presidente y eterno para seguir construyendo vivienda y hay una meta de construir con toda la situación que tenemos seguir construyendo vivienda el coloquial señor diputado es ganar indulgencia con escapulario ajeno tiene la palabra el señor diputado Christopher Constant Buenas tardes a nuestro pueblo venezolano con mi participación quiero dirigirme al más de un millón o beneficiarios de más de un millón de viviendas gracias al milagro de nuestro comandante Chávez quiero dirigirme también a los más de dos millones de familias que esperan que tienen esperanza gracias a Chávez también en que nuestro gobierno revolucionario liderizado por Nicolás Maduro le construya su vivienda quiero dirigirme también a los invitados por la BUC que están acá de algunos sectores de urbanismo y de la misión vivienda y quiero recordarles compañeros que los que están sentados acá y que hoy proponen aprobar una ley de la gran misión vivienda son ellos mismos los que le han negado los recursos y los créditos adicionales para construir vivienda para nuestro pueblo digno son ellos precisamente los que llamaron misión maqueta nuestra gran misión vivienda y esa es la verdad queremos a su vez decirles compañeros venezolanos que ya existe una ley que garantiza la propiedad de estas viviendas de hecho conversábamos que simplemente este artículo número 8 es un corte y pega del artículo número 14 de la ley de régimen de propiedad de la misión vivienda solamente solamente la piratería de la bancada de la MU es lo que se ha revelado el día de hoy para mostrarnos una ley que fue presentada en los carnavales de este año y que ha sido una ley que pretende con un título muy bonito y con unas leyes que son demagogia simplemente quitarle al pueblo el derecho y el acceso a los mejores terrenos urbanos que también ellos tienen derecho aquí nosotros queremos decirle al pueblo venezolano que tienen la oportunidad todos aquellos consejos comunales que ahora les son transferidos los recursos para construir vivienda a todos aquellos viviendo venezolanos que viven en todos los urbanismos hechos gracias a la revolución que es el momento de hacer el debate sobre esta ley y decir la verdad de lo que pretende la MU simplemente es el estrangulamiento de la misión vivienda y podemos decir desde este parlamento que el bloque de la patria con el espíritu del comandante Chávez dirá no volverán no permitiremos que nuestra misión vivienda sea privatizada por ustedes y lo demostraremos en el escenario que ustedes quieren tiene la palabra el diputado Héctor Rodríguez bueno buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela buenas tardes compañeros y compañeras diputados y diputadas nosotros hoy queremos insistir ante el pueblo venezolano que a pesar de que en casi todas las leyes ponen títulos bonitos ley de amnistía pero no es para la reconciliación ni para la amnistía sino es para provocar la violencia es para provocar la impunidad es para provocar una validar una forma de hacer política que la mayoría de los venezolanos rechazamos que es la forma del degollamiento que es la forma de la guarimba una ley de propiedad de la vivienda pero cuando lee su contenido es todo lo contrario a lo que plantea el título esta ley la ley de la propiedad de la vivienda no es otra cosa que la privatización del derecho a la vivienda la vivienda tiene que ser un derecho señores de la mesa de la unidad algunos de ustedes defienden sincera y públicamente la visión capitalista de la sociedad no todo puede ser un negocio en la vida hay cosas en la vida que son derechos hay que respetarlos como tal este proyecto pone en riesgo la misión vivienda quiere regresar a lo que algunos de ustedes que fueron gobierno en los 90 impusieron o permitieron que es la lógica de la cuota balón de los créditos indexados cuando la clase media venezolana pagaba varias veces su vivienda y la vivienda nunca terminaba siendo de la familia este proyecto de vivienda quiere reproducir la lógica de España en el tiempo que se han construido un millón de viviendas en la misión vivienda han desalojado 600 mil familias en España este proyecto de ley quiere poner en valor de mercado el valor de los terrenos que las leyes de Chávez como ustedes declararon que las quieren eliminar con esta ley dijeron que serían valor de uso eso elevaría el costo de la vivienda a una magnitud que sería inviable construir las próximas dos millones de viviendas sería inviable pagarla para los sectores populares para la clase media es un error lo que están cometiendo un error que pone en riesgo el derecho de la vivienda a la familia venezolana lamentablemente sigue siendo una asamblea nacional de espaldas al pueblo venezolano cumplimos cuatro meses cuatro meses y todos los estudios así lo dicen el pueblo venezolano se siente decepcionado de la asamblea nacional que tiene yo los llamo a la reflexión y también hay que decir que otra ley más que ustedes quieren aprobar a Trochimoch con su actitud arrogante lean bien la victoria sin consultarla con el pueblo sin debatirla con el pueblo tiene la palabra el diputado Piero Marú nosotros queremos decirle al pueblo venezolano que en riesgo se pone construir vivienda cuando tenemos un gobierno que sigue firmando acuerdos con otros países como el que se acaba de firmar ahorita con Cuba por un millón cuatrocientos mil millones de dólares eso si pone en riesgo seguir construyendo vivienda en riesgo se pone seguir construyendo viviendas en este país que sigamos teniendo funcionarios en los distintos cargos agarrándose robándose los reales del pueblo eso si pone en riesgo que se siga construyendo viviendas en este país no utilicen como excusa compañeras y compañeros no utilicen como excusa que van a dejar de construir vivienda porque le van a dar los títulos de propiedad a la gente no le sigan diciendo a la gente y engañándolas que eso es para privatizarlo díganle la verdad a la gente díganle que ustedes no quieren que la gente sean propietarios díganle a la gente que ustedes no quieren que el pueblo progrese como lo dijo un diputado aquí en años anteriores que no quería que el pueblo progresara para que el pueblo no se fuera para la oposición que querían seguir teniendo a la gente pisoteada y chantajeada y humillada a costilla a costilla de que los quieren seguir teniendo pobres díganle la verdad a la gente por eso que nosotros pueblo venezolano vamos hoy a aprobar esta ley en segunda discusión y nosotros queremos que cada uno de ustedes tenga su título de propiedad para que más nunca lo sigan chantajeando díganle la verdad al pueblo que ustedes no quieren que el pueblo salga adelante nosotros sí queremos que el pueblo salga adelante y por eso que hoy estamos con ellos buenas tardes señor presidente no hay más oradores inscritos se va a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto duodécimo del informe de la comisión que propone aprobar con modificaciones un nuevo artículo 8 que antes era el artículo 15 del proyecto original se servirán manifestarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto ciudadano secretario décimo tercero se propone aprobar nuevo artículo 9 quedando redactado de la siguiente manera sustanciación de expedientes artículo 9 el órgano o ente público ejecutor competente encargado de la protocolarización del documento de propiedad correspondiente tiene la responsabilidad de llevar un expediente por cada persona o grupo familiar beneficiado en el cual se permita comprobar la asignación de las viviendas por grupos familiares así como el cumplimiento de los requisitos establecido en esta ley parágrafo único a los fines de alcanzar la debida transparencia en el proceso de asignación de vivienda la comunidad ejercerá funciones de controlabilidad social y tendrá la responsabilidad de participar en la condición de beneficiarios de quienes ocupen una determinada unidad habitacional así mismo tendrá la responsabilidad de denunciar los casos en los cuales haya privado otras condiciones para el otorgamiento de tal adjudicación distintas a las contempladas en el régimen jurídico vigente es todo señor presidente gracias ciudadano secretario tenemos los siguientes oradores inscritos para este punto los diputados Gismar Bona Rafael Rodríguez Yul Yabur e Imaeleo tiene la palabra la diputada Gismar Bona bueno muy buenas tardes colegas parlamentarios y buenas tardes a todo el pueblo venezolano sobre todo a los beneficiarios de la gran misión vivienda de Venezuela es importante resaltar señores pueblo de Venezuela beneficiario las ganas que tiene la oposición venezolana la bancada de la oposición de mercantilizar la vivienda son tantas las ganas son tantas las ganas que hasta se han retirado del debate para que el tiempo transcurra más rápido y así poder aprobarla ¿verdad? uno que otro sale por allá uno que otro cuando le pica algo así como tampoco consideraron así como tampoco consideraron los beneficiarios si estaban de acuerdo o no con esta aberración que están proponiendo tampoco lo consideraron con el pueblo porque no les conviene porque no les conviene que el pueblo diga lo que quiere yo nunca vi a la bancada de la oposición en una plaza Bolívar yo nunca la vi en un urbanismo de la gran visión vivienda de Venezuela nunca los vi así serán las deudas así serán las deudas de patrocinios que tienen con los banqueros ¿verdad? esta ley uno que uno salió por ahí dijo que deberíamos discutir artículo por artículo esta ley es una recopilación de las leyes ya promulgadas en revolución lo único es que aquí hace su entrada triunfal la figura de la hipoteca que es lo que tiene a todos los banqueros ¿verdad? con los brazos abiertos y con la sonrisa de oreja a oreja porque ustedes le están ofreciendo más plata a los que tienen plata ¿verdad? pero nosotros la bancada de la patria defendemos los intereses del pueblo nosotros no defendemos los intereses ni de transnacionales ni de banqueros ni de ricos defendemos los intereses del pueblo y lo vamos a seguir haciendo así nos cueste la vida el derecho y la garantía de la vivienda siempre ha estado pero el comandante Chávez lo materializó y eso es lo que a ustedes les duele y eso es lo que ustedes saben que viva la revolución y que viva este proceso revolucionario tiene la palabra el diputado Rafael Rodríguez buenas tardes pueblo venezolano los maestros de la mentira hoy presente con esta segunda discusión dentro de este hemiciclo consideran ellos que están haciendo lo mejor y si lo están haciendo pero solo para ellos solo para ellos y para sus banqueros cuando ayer el pueblo de Venezuela tuvo que refugiarse en unos cerros vivir en rancho por efectos ocasionados por su gobierno hoy quieren arroparse con la gloria de la revolución en este caso con la misión vivienda ustedes lo que están planteando el día de hoy es un pasaporte al endeudamiento de esas familias pareciera que no tienen la capacidad de innovar y plantear cosas nuevas que quieren tomarse los logros de la revolución como si fuesen de ustedes el pueblo está bastante claro y consciente que el único gobierno que se ha preocupado por él es el de Chávez el de Chávez fue el que los incluyó a los campesinos a los pescadores a esa familia desprotegida decía la música de Alí Primera que qué triste se oye caer la lluvia en los techos de cartón es que acaso para ese entonces tiene la palabra el diputado George Yabur gracias presidente colegas diputados queremos señalar que bueno ante todos estos discursos demagógicos que hoy se están dando por parte del sector y de los parlamentarios de oposición queremos recalcar frente al pueblo venezolano que hoy hay un parlamento hoy hay una asamblea nacional restauradora de la estructura jurídica que defiende los intereses del gran capital y eso es lo que se está planteando hoy en esta ley y en cada una de las leyes que trae la oposición venezolana al seno de este hemiciclo busca subordinar las instituciones del estado venezolano a los intereses de los latifundistas de los terrófagos del sector financiero del capital privado y esa es la esencia del debate que hoy se está dando aquí más allá de esos discursos demagógicos demagogos que se plantean de que se le va a dar la titularidad que se le va a dar hoy sí la disposición cuando realmente los beneficiarios de la gran misión vivienda venezuela gozan de los elementos fundamentales establecidos en la constitución que son los elementos capitalistas y hay que decirlo el de uso goce disfrute y disposición de esas viviendas donde ellos han sido beneficiados y se pretende entonces quitarle el derecho de preferencia al estado venezolano para no permitir ningún tipo de reubicación en caso de que haya que hacerlo y se pretende en el fondo de todo esto pueblo de Venezuela que este millón de viviendas que ha sido construido este millón cien mil viviendas que ha sido construido pase al circuito privado inmobiliario y que sea objeto de especulación y por supuesto entonces que se permita su apoderamiento por parte de esos sectores privados así que nosotros desde aquí denunciamos en nombre del partido comunista de Venezuela y del bloque de la patria estas acciones demagógicas por parte de la derecha venezolana y llamamos a los beneficiarios de la gran misión vivienda venezuela a defender las conquistas del pueblo venezolano que se han alcanzado a lo largo de estos 17 años es todo señor presidente pueblo de Venezuela colegas parlamentarios gracias diputado tiene la palabra el diputado Ismael León ciudadano presidente colegas diputados yo voy a comenzar por lo siguiente hay un sector en Monaga que se llama la gran victoria en ese sector siempre ganaba el PSU se construyó una misión vivienda y perdió el PSU ok ahora agarraron a la gente y la empezaron a sacar de los apartamentos lo que pasa que Diosdado todavía no sabe quiénes fueron los que votaron en contra y entonces tiene un desbarajuste en ese sector que llaman la gran victoria de Monaga y cualquier cosa se lo pueden preguntar a la diputada de Monaga pero además de eso quiero decirles algo muy importante aquí hay documentos que comprometen cantidad de viviendas mal ejecutadas y cayéndose oyeron ok pero además de eso yo quiero decirles algo yo nunca he llamado esto misión vivienda yo lo llamé misión familia y les voy a decir por qué aquí hay un ministro o hubo un ministro que ese ministro óigase bien ese ministro su esposa era la directora suplente y miembro de la junta directiva de la empresa estadal inmobiliaria nacional óigase bien que además de eso tenía su hija asistente del ministro ah pero que además de eso además de tener la hija también tenía a su cuñada a su cuñado en Mérida en la misión vivienda ah bueno así también yo defiendo la misión vivienda ok yo también puedo decir que eso es uso gozo y disfrute de una misión de vivienda de esta manera y si quieren yo estoy claro en decirlo que lo investiguemos así que es una sola manera y una forma de entender que nosotros no podemos seguir engañando al país y que hay que demostrarle a la gente al pueblo que así se utiliza la misión vivienda o se utilizó de uso gozo disposición y disfrute con toda una familia ¡Gracias! 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 En estos momentos continuos el desarrollo de la asamblea nacional se está discutiendo el proyecto de ley que va a otorgar títulos de propiedad a beneficiarios de la gran misión vivienda de Venezuela y otros programas habitacionales del sector público Hace algunos instantes el diputado Ismael León había hecho alguna intervención en la que mencionó al diputado del gran polo patriótico, Ricardo Molina, quien hizo algunos comentarios de manera directa al diputado Ismael León y en consecuencia el jefe de la bancada del gran polo patriótico, el diputado Héctor Rodríguez, acompañado de algunos diputados de la bancada, se dirigieron a la presidencia. Escuchemos la participación del diputado que entregamos ayuda. Tiene dos minutos para su derecho de réplica. Tiene la palabra el diputado Molina. Mire, diputado Ismael León, con su carácter de misógeno, usted pretendió ofender a mi familia. Perdón, diputado Molina. Pretendió ofender a mi hija. Pretendió ofender lo más sagrado. Se va a pasar a votar. Se va a pasar a votar. Diputado, no le puedo dar el derecho de réplica que se le concedió, aunque usted no fue aludido, porque usted se trasladó de su curul, desde donde debe ejercer su derecho de palabra, a la curul del diputado por quien usted se ha dicho aludido. No, usted o habla desde su curul o no habla. Hable desde su curul, que es su sitio de hablar. ¿Quién es dos minutos exactamente? Queremos al diputado Ismael León, cobarde que caracteriza la ralea de a quienes él pertenece, que en un debate que se está tratando de ilustrar al país sobre dos visiones, una visión humanista, una visión socialista, una visión cristiana en cuanto a la satisfacción de necesidades, en este caso de la vivienda, contra una visión capitalista que mercantiliza todo. Bueno, este señor viene a manchar la altura del debate mencionando a mi familia. Este diputado, este diputado, que no sé qué característica psicológica tiene que tiene una aversión al sexo femenino y que cada vez que puede agrede a una mujer, hoy se mete con mi hija. Diputado, mire, por mi familia me desprendo de la inmunidad parlamentaria. Por mi familia hago lo que sea, ¿oyó? ¡Cobarde! Y me fui hasta allá para verle la cara, porque eres de los que hablan y no es capaz de mirarle a los... ¡Cobarde! 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 Se va a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto décimo tercero del informe que propone la inclusión de un nuevo artículo noveno, cuya redacción también propone el informe de la comisión, se servirá a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Entonces, aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Décimo cuarto. Se propone aprobar nuevo artículo décimo quedando redactado de la siguiente manera. Colaboración de las ingenierías municipales y las oficinas de planificación urbana. Artículo décimo. Las direcciones de ingeniería municipal de los municipios de la República y las oficinas encargadas de planificación urbana local de las mismas jurisdicciones, en los casos que sean factibles, realizarán todas las gestiones tendentes a regularizar la situación urbanística de las edificaciones y complejos habitacionales que se hayan construido en el ámbito geográfico de su competencia, en lo que se refiere a la zonificación y al cumplimiento de las variables urbanas fundamentales. Parágrafo único. A los únicos fines del cumplimiento del presente artículo, quedan sin efecto las normativas nacionales y municipales que establecen las prohibiciones referidas a cambios aislados de zonificación. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Los oradores inscritos para este artículo son los siguientes. La diputada Nosliu Rodríguez, el diputado William Pérez, el diputado Luis Oterdo y la diputada Adriana de Lía. Tiene la palabra la diputada Nosliu Rodríguez. Gracias. 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 Buenas tardes. Un saludo bolivariano y revolucionario a todo el pueblo que nos escucha en este momento. Es impresionante el descaro de la bancada de la derecha venezolana. Esa misma derecha que en esta misma asamblea hace unos meses negara recursos para la gran misión Vivienda Venezuela. Esa misma bancada ahora lo que busca es privatizar el derecho a una vivienda digna. Ese derecho que fue reconocido y otorgado por el comandante Hugo Chávez. También esa derecha busca, con esta ley de privatización, poner a los terratenientes y a los banqueros que financiaron su campaña electoral por encima del derecho de la familia venezolana, por encima del colectivo. Por otro lado, violan totalmente la constitución bolivariana, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 82. Y también esa misma derecha que hoy viene y plantea esta ley de estafa, pues habla de que se realizaron consultas públicas, mintiéndole nuevamente al país cuando nunca fueron a visitar ningún urbanismo de la gran misión Vivienda Venezuela, cuando nunca entraron a un nuevo espacio comunitario, porque los pocos que lo intentaron, los viviendos venezolanos no los dejaron ni siquiera hablar, porque rechazan contundentemente este proyecto de ley. Así como en este momento están miles de viviendos venezolanos en las calles, en las calles rechazando contundentemente esta privatización a la vivienda, la privatización de un derecho que está consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es por eso que este bloque parlamentario, el bloque de la patria, apoya contundentemente a ese pueblo, a esos viviendos venezolanos que en este momento están defendiendo su derecho a una vivienda digna y las viviendas que les otorgaran nuestro comandante Chávez y que ahora sigue construyendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Porque aunque pretendan parar la construcción de viviendas, no podrán. La gran misión Vivienda Venezuela seguirá construyendo los dos millones de viviendas dignas que están en nuestro plan de la patria y que esperan esos dos millones de venezolanos para que sean construidas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, ciudadana diputada. Al comienzo del debate habíamos señalado, de conformidad con el reglamento, con estricto apego al reglamento, que este debate iba a durar dos horas que ya se acaban de vencer. Sin embargo, sin embargo, vista la gran cantidad de oradores, prolífica lista de oradores, tanto de la bancada, del polo patriótico, como... ¿Es de la patria? Ah, bueno. Yo no tengo problema en denominar a cada quien por el nombre que coja. Si es polo patriótico, de la patria o del régimen, etcétera, a mí me da lo que... Pero bueno, ustedes saben que como decía Castán, más obran quintas esencias que fárragos. Como también por parte de la bancada de Venezuela Unida, hay una gran cantidad de oradores, vamos a someter a consideración de la Cámara el prolongar el debate sobre esta ley hasta que se agote la lista de oradores inscritos. ¿Estamos de acuerdo? En consideración. Aprobado. Tiene la palabra el señor, la proverbial, la generosidad inconmensurable de la Junta Directiva en beneficio de los debates pasará a la historia del Parlamento venezolano. Bien, tiene la palabra el señor diputado William Pérez. Sí, buenas tardes. Saludos revolucionarios a nuestro pueblo glorioso de toda Venezuela. Quiero saludar a nuestros compañeros de la bancada de la patria y saludarlo a usted, presidente, de las fracciones parlamentarias, en este caso, pues de Primera Justicia y de Voluntad Popular, porque es parte, ¿no?, del cinismo y del fascismo al cual estamos viviendo en Venezuela. Ustedes hablan aquí de que nosotros perseguimos a los beneficiarios de las viviendas venezuelas. Y realmente, yo considero que los perseguidos somos nosotros porque ustedes nos han venido asesinando nuestra dirigencia selectivamente. Por eso, no comparto de que nosotros perseguimos a nuestros beneficiarios. hablan de que nosotros queremos arrebatarle la vivienda a nuestro pueblo venezolano. Y yo quiero recordar aquí el pasado. Las viviendas fueron arrebatadas por ustedes en la Cuarta República cuando eran gobierno, cuando nosotros, a nuestra familia, a nuestro pueblo, en aquel entonces, se nos habían esfumado hasta las esperanzas de tener una vivienda digna como la que nos construyó nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría. Como la sigue construyendo nuestro presidente Nicolás Maduro. No se compara la vivienda o la solución habitacional que ustedes en aquel entonces, las pocas y casualidades veces, lograron construir esa vivienda de obra limpia. Esa vivienda de 32 metros cuadrados. Ese ranchito que ustedes hacían comparado a las grandes viviendas que hace nuestra gran misión Vivienda Venezuela. Por eso nosotros esta ley no la queremos aprobar porque esta ley privatiza la gran misión Vivienda Venezuela. Esta ley lo que hace es eliminar la gran misión Vivienda Venezuela y los colectivos que están a nivel nacional. Gracias, diputado William Pérez. Tiene el derecho de palabra el diputado Luis Soteldo. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, yo quiero hacer mención al artículo que estamos discutiendo y en ese artículo ustedes, bancada de la traición, bancada del desastre de oposición que tienen, es donde se enaltecen ustedes como un descaro. en ese artículo en el parágrafo 1 ustedes dicen que se van a derogar todas las leyes que tienen que ver con las tierras urbanas y eso es todo lo que ustedes buscan. Todo lo que ustedes buscan es poner esa vivienda en terrenos muy costosos para que la gente deje de tener sus viviendas. Yo le voy a hablar al pueblo de Venezuela, le voy a hablar a todos los compañeros de nuestros urbanismos y les voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando apenas tenía yo 12, 13 años veía como los 15 y los últimos mi mamá lloraba porque no tenía cómo pagar el alquiler de nuestra casa. Hoy mi mamá vive en una vivienda digna de la gran misión Vivienda Venezuela y a ustedes a los de la Cámara de la Construcción les voy a decir lo siguiente como se lo dijera Mario Moreno Cantinfla en aquella época la burguesía a ustedes ni los vamos a ignorar porque con el pueblo de Venezuela con el presidente Nicolás Maduro con el plan de la patria que nos dejó Chávez vamos a llegar a los 3 millones de viviendas con o sin esta asamblea con o sin esta ley no serán ustedes una piedra de tranca para nuestra misión vivienda no serán ustedes una piedra de tranca para que muchos jóvenes venezolanos así como yo podamos optar a una vivienda digna para que muchas mujeres venezolanas así como mi madre hoy puedan tener una vivienda digna ustedes sigan haciendo el parapeto legislativo que son hasta ahora nosotros vamos a seguir garantizando que el sueño de Bolívar que el sueño de Chávez se siga consolidando muchas gracias Junta Directiva gracias diputado Luis Sotaldo tiene el derecho de palabra la diputada Adriana de Lía muchas gracias yo solamente lo quiero decir así en palabras sencillitas a la señora al señor que está en su casa de la gran misión vivienda de Venezuela y nos está viendo por televisión y está viendo este debate sencillito ¿qué pasa cuando se termine de aprobar esta ley? usted va y exige su título de propiedad ¿quiere o no su título de propiedad? no depende de un funcionario de turno no depende de una discusión que ustedes ni nosotros entendemos porque nadie puede entender por qué no le quieren darle el título de propiedad que usted lo merece y lo merece porque es venezolana porque es venezolano porque los recursos se construyeron con recursos suyos el petróleo no hay que de todo bueno su vivienda es suya también y merece y va a tener su título de propiedad porque esta ley se va a aprobar hoy sencillito después es que si se va a privatizar la vivienda ¿quién entiende eso? ¿qué más privado que su propia vivienda? usted no quiere que su vivienda sea suya y que nadie se la pueda venir a quitar nunca eso es privado ¿verdad? esa es su casa bueno que le den su título de propiedad otra cosa que dicen aquí que este todos los desarrollos de viviendas muy importante cuando nosotros fuimos a los desarrollos de viviendas siempre nos preguntaban bueno y si esta casa no se construyó en la gran misión de vivienda Venezuela pero la construyó el INAVI o la construyó Fondur o la construyó una gobernación o la construyó una alcaldía y todavía no tengo mi título de propiedad si entra dentro de esta ley para que le den su título de propiedad una ley una deuda enorme de años que no se ha cumplido porque no hay ninguna ley con procedimientos expeditos como establece esta para que los registros ya no tengan excusa para que vaya usted con su título que si no se lo da el funcionario de turno del ente ejecutor los alcaldes y los gobernadores van a tener también la facultad de en seis meses si ellos no lo hacen se los van a tener que dar entonces es una exigencia que ustedes van a hacer cuando se apruebe esta ley entreguenme mi título de propiedad ¿quién no quiere tener el título de propiedad de su vivienda? ustedes lo tienen me imagino la de la suya pero ellos que son también venezolanos de primera igual que ustedes merecen su título de propiedad y lo van a tener cuando se apruebe esta ley gracias diputada Adriana de Lías se cierra el debate los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el punto décimo cuarto del informe donde se propone aprobar el nuevo artículo 10 quedando redactado como fue leído por secretaría por favor indicarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto del orden del día señor ciudadano secretario décimo quinto se propone aprobar el nuevo artículo 11 quedando redactado de la siguiente manera formalización ante las oficinas del catastro municipal artículo 11 protocolizado como haya sido el documento de propiedad multifamiliar o documento con desglose de unidades habitables así como los documentos de propiedad individual sobre cada unidad habitacional las direcciones de catastro municipal de los municipios de la república estarán obligadas a recibir la documentación que acredita los nuevos titulares para ser insertados en sus archivos debiendo en un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la correspondiente solicitud otorgar el número de catastro o número cívico de cada unidad es todo señor presidente gracias señor presidente secretario tiene el derecho de palabra el diputado amado heredia muy buenas tardes al pueblo de venezuela buenas tardes a los compañeros diputados saludo a la directiva de verdad que el pueblo venezolano creo que tiene mucha claridad en el tema que les interesa y precisamente en este tema aquí Hugo Chávez implantó las misiones pensando en las clases más necesitadas de este país inspirado en los pensamientos de Bolívar en los pensamientos cristianos inclusive que hizo énfasis de manera directa con fuerza en esos principios cristianos y hoy por hoy esta bancada del capitalismo quiere confundir al pueblo queriendo tomar esa iniciativa del comandante Chávez que hoy nosotros defendemos y seguiremos defendiendo y la seguiremos impulsando para el país por el beneficio de la gente más necesitada ellos quieren confundir a nuestro pueblo no señor aquí se le mostró ante la cámara de televisión al pueblo de Venezuela que su derecho a propiedad está garantizada no sigan ahondando en ese tema porque el pueblo está claro por mucho que ustedes peguen gritos aquí no van a confundir al pueblo y lo más importante es que hay millones y millones de seres humanos viviendo en la gran misión vivienda de Venezuela en este momento y eso nadie lo puede negar compañero nadie puede negar eso ustedes están queriendo remar a favor de su grande jefe que es el capitalismo ustedes quieren ver en Venezuela una educación privada ese es el sueño de ustedes ha sido el sueño de ustedes y gracias a que llegó la revolución en este país y le dio un parado a esas pretensiones ustedes querían ver quieren ver todavía muchos de ustedes la salud privatizada en este país y ustedes reman a favor de eso ustedes no quieren la cante B en mano a favor del pueblo en mano de gerentes eficientes porque porque ustedes lo quieren en mano privada y ese es lo que a ustedes les molesta y eso es por eso es que ustedes tanto pegan grito en esta asamblea pero lo importante es que aquí estuvimos un maestro como Hugo Chávez Fría que le dio clase a este pueblo y a este pueblo no lo va a confundir nadie muchísimas gracias 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 diputado amado tiene el derecho de palabra la diputada Daineret Dergado buenas tardes diputados parlamentarios para mí es un honor decirle a los colegas parlamentarios que lo que ellos están haciendo es un pan y circo les explico por qué porque ustedes se están vistiendo con escapulario ajeno porque esta es una ley que fue creada en revolución para transferirle el poder al pueblo yo quisiera que cualquiera de ustedes se parara y dijera con cuáles consejos comunales han visitado cuántas comunas han visitado claro fueron al instituto de vivienda y hábitat del estado Miranda fueron se reunieron con la persona encargada de la gran misión vivienda venezuela el distrito capital y se reunieron con el instituto de tierras del municipio azucre yo quisiera que me dijeran concuerde ese pueblo que el presidente decidió transferir el poder al pueblo para que hoy tuvieran edificadas esas casas donde hoy dignamente viven ustedes se han ido a reunir yo quisiera que en esta propuesta de ley donde dice la palabra poder popular donde dice que se le va a transferir el poder al pueblo como nosotros lo estamos haciendo donde dice y al compañero que me antecedió compañero déjeme decirle que se ponga los pantalones bien puestos póngase los pantalones bien puestos esa correa que carga amárresela bien cuidadito se le cae por meterse con mujeres venezolanas con mujeres con mujeres que gracias a ustedes a ustedes hoy es hombre déjeme decirle cuidadito con lo que dice entonces en otro sentido lo que ustedes están proponiendo es la indulgencia con escapulario ajeno que llévense esas palabras venezolanos y venezolanas llévense esas palabras eso es lo que ustedes están haciendo hoy que podemos esperar muchas gracias gracias diputado delgado tiene la palabra el diputado saúl ortega ciudadano vicepresidente encargado de la plenaria colegas diputados pueblo de venezuela estamos en presencia de una estafa política de esta asamblea al pueblo venezolano esta es la asamblea más costosa en cualquier etapa del periodo republicano una asamblea que no le sirve para nada y que ha presentado un conjunto de leyes en estos días leyes express todas cargadas de demagogia y acompañada de discursos engañosos usted venezolano sabe que ellos en los tiempos que gobernaron jamás le garantizaron a usted una vivienda digna porque no lo consideraban un derecho que es lo que están vulnerando en este momento de allí que nosotros vamos a seguir construyendo con las metas con los planes y usted venezolano que no ha recibido su vivienda solo tiene posibilidades de recibirla confiando en el presidente Nicolás Maduro en el gobierno revolucionario estos diputados la mayoría de ellos tienen negocios inmobiliarios y tienen un altísimo interés en convertir la vivienda de derecho en mercancía compatriota venezolano el gobierno va a seguir va a seguir construyendo no será esta ley quien va a impedir que usted tenga su vivienda digna el 350 de la constitución nos invoca a nosotros a desconocer no solamente el régimen sino también legislación que menoscabe los principios democráticos y que también violente los derechos humanos para nosotros la vivienda es un derecho humano y si esta burguesía sus diputados de la derecha tratan de ponerle trancas de desmontar la política de vivienda pues vamos en la calle a garantizar ese derecho por la vía de la movilización y con métodos revolucionarios esa es la invocación que le estamos haciendo así que a la calle a la movilización y a la defensa de los derechos sociales muchas gracias 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 diputado saúl ortega tiene el derecho de palabra la diputada adriana de elías vamos a ver si llamamos a la calle diciéndole que la gente que las personas digan no yo no quiero mi título de propiedad yo tengo esta casa me siento inseguro porque no sé cuando me van a sacar pero no no me den el título de propiedad eso es lo que los tiene separados de nuestro pueblo porque ya no los comprenden y no saben que es lo que está pasando aquí se ha hablado de la banca en ningún artículo de esta ley dice banca por ninguna parte en ninguno así que si ustedes tratan de engañar cualquiera revisa esta ley y ve que no hay ningún ningún así que si ustedes tratan de engañar cualquiera revisa esta ley y ve que no hay ningún ninguna palabra que diga de banco por ningún lado ni hipoteca ni nada que se le parezca pero yo le pregunto a quitárselo eso es lo que los que pueden ejercer ese derecho es el gobierno entonces ellos lo que quieren es cambiar el derecho que ellos tienen por el suyo usted es el que tiene el derecho de decidir que hacer con su vivienda que sus hijos lo puedan heredar otra cosa muy importante cuando llegamos a Marisapa en la gran misión vivienda Bolívar Chávez que creo que ese es el nombre nos preguntaban las señoras que estaban allí bueno qué pasa que a mí me dieron nada más la llave yo ni siquiera tengo un papel que me diga que a mí me adjudicaron la vivienda señora esa vivienda es suya y tiene que reclamar su título de propiedad y además los vecinos suyos van a ayudar a garantizar que usted es la persona que está allá adentro porque sé que se sienten muy intranquilos y muy inseguros porque además tuvieron la irresponsabilidad en muchos casos de ni siquiera entregar la llave que abría la puerta de la casa sino que entregaban llaves simbólicas en actos públicos bueno usted que está dentro de esa casa que está allí viviendo con su familia quédese tranquilo que cuando se apruebe esta ley usted va y con tres testigos de su comunidad reclama su título de propiedad y se lo tienen que emitir a su nombre y nada de propiedad familiar porque la propiedad familiar ustedes saben porque me lo preguntaban bueno uno tiene una familia pero los hijos crecen se van uno se casa se divorcia todas esas cosas pasan en una familia ¿verdad? bueno por eso es que están enredados lo de la propiedad familiar clarito propiedad plena para usted propiedad individual como establece el artículo 115 de la constitución y además que más nadie más nunca lo pueda chantajear y menos por una razón política ni este ni ningún otro gobierno más nunca gracias diputada Adriana de Lías se va a cerrar el debate cerrado los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el punto leído por secretaría por favor señalarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto del orden del día ciudadano secretario decimos sexto se propone aprobar nuevo capítulo tercero denominado de la siguiente manera capítulo tercero sobre la actividad registral es todo ciudadano presidente gracias ciudadano secretario si no hay ningún orador que va a hacer observación sobre la modificación del capítulo 3 sobre la actividad registral según como establece el reglamento interior y de debate pasamos a la votación del punto décimo sexto en el décimo sexto están anotados cuatro oradores el reglamento establece que para los títulos no se genera debate solamente si un diputado va a hacer observación sobre el título entonces si van a hacer observación sobre el título el diputado que lo vaya a hacer se le puede dar el derecho de palabra para el capítulo 3 el punto décimo sexto tiene el derecho para observación sobre el capítulo o sobre la actividad registral tiene el derecho de palabra la diputada Hileña Medina gracias señor presidente diputados y diputadas realmente uno se sorprende de escuchar a diputados y diputadas que ratifican su deseo de retroceder yo quiero explicarle en base al título que debería decir la actividad registral del derecho a la propiedad de vivienda familiar a la señora que me antecedió habría que decirle y a todos los que me han hablado directamente que el derecho a la vivienda de acuerdo a lo que dice el relator especial de Naciones Unidas es más profundo es imprescriptible que el derecho a la propiedad a pesar además que en la ley de propiedad de la gran misión vivienda Venezuela está garantizado la propiedad Naciones Unidas señala señores y señoras de la derecha extrema que el derecho a la vivienda es imprescriptible que está por encima del criterio de la propiedad porque se refiere al derecho a la propiedad y por lo tanto todos los artículos referentes a la actividad registral desaparece el sentido de la familia desaparece el sentido del derecho a la vivienda y por lo tanto es un fraude a la ley porque simplemente pretende le permite el desalojo arbitrario y todo aquello establecido por los mercantilistas esto es un fraude desaparece el derecho a la vivienda desaparece el artículo 82 ciudadano secretario por favor sirvase leer el artículo 106 del reglamento interior y debate la segunda discusión del proyecto de ley se realizará artículo por artículo y versará sobre el informe que presenta la comisión respectiva el informe contendrá tantos puntos como artículos tenga el proyecto de ley también se considerarán el título de la ley los epígrafes de las distintas partes en las cuales esté sistematizado el proyecto y la propia ordenación sistemática en relación con estas últimas consideraciones que contendrá el informe se someterán a votación sin debate pudiendo intervenir un diputado o diputada para objetarla o hacerle modificaciones y uno de los presentantes del proyecto para defenderla o acoger la propuesta por tres minutos cada uno es todo ciudadano presidente en virtud del mandato expreso y el deber que por el propio reglamento la junta directiva debe acatar estrictamente le agradecemos a ambas bancadas ponerse de acuerdo para anotar los oradores cuando se estén los puntos que afectan artículos no los títulos y los subtítulos establecidos en el informe en virtud de que no hubo observación sobre el décimo sexto lo sometemos a la consideración de los diputados y diputadas los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el punto décimo sexto del informe leído por secretaría sírvanse indicarlo con la señal de costumbre aprobado siguiente punto del orden del día ciudadano secretario se propone aprobar con modificación nuevo artículo 12 que antes era artículo sexto quedando redactado de la siguiente manera informe de otorgamientos periódicos artículo 12 la oficina de registro público inmobiliario correspondiente publicará y remitirá mensualmente al ministerio con competencia en la materia un informe detallado en el cual se identifica las personas en cuyo favor hayan sido protocolizados los correspondientes documentos de propiedad durante el respectivo mes así como los datos de la unidad habitacional a los fines de actualizar el registro de las personas que ya han sido beneficiadas en el marco de la gran misión vivienda venezuela así como de cualquier otro programa de construcción de viviendas ejecutado por órganos o entes públicos es todo ciudadano presidente gracias ciudadano secretario para el décimo séptimo punto leído por secretaría tiene el derecho de palabra el diputado Oscar Figuera buenas tardes diputados muchas gracias ciudadano vicepresidente si en efecto hoy hemos sido testigos de un torneo de demagogia definitivamente de demagogia de mentira de intento de desmontar por la vía del debate falso lo que son un conjunto de conquistas jurídicas del pueblo venezolano y eso es lo que se trata como lo decían otros camaradas del partido comunista Yulio Buru esta es una asamblea restauradora una asamblea de los intereses del gran capital y están intentando desmontar lo que jurídicamente construimos en procesos pasados eso debe tenerlo bien claro nuestro pueblo es una asamblea no, no es para no es para el aplauso es para señalar la demagogia el fraude la mentira y el despojo que se intenta realizar con un discurso en favor de la propiedad un discurso falso un discurso que habla de la propiedad de los beneficiarios de la gran misión vivienda Venezuela e intenta ocultar que lo que se defiende son los propietarios de los terrenos que fueron apropiados por el Estado para construir la vivienda que lo que se defiende son los propietarios de las inmobiliarias que lo que se defiende son los propietarios de las constructoras que lo que se defiende son los sectores financieros y banqueros y no realmente a los intereses del pueblo venezolano porque queda claro y hay que leerlo de nuevo a nuestro pueblo el artículo 9 de la ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela dice la propiedad familiar es el derecho sobre la vivienda destinada única y exclusivamente al uso goce disfrute y disposición por parte de la unidad familiar esta ley establece el derecho de propiedad por tanto todo el discurso de la derecha está dirigido a restablecer la propiedad de los grandes intereses económicos que permitan despojar a nuestro pueblo de la conquista alcanzada es por eso que el partido comunista de Venezuela no votará esta ley y con nuestro pueblo y aún en medio de las dificultades seguiremos luchando y seguiremos venciendo muchas gracias ciudadanos diputados muchas gracias ciudadanos diputados gracias diputado Oscar Figuera tiene el derecho de palabra el diputado Raúl Parica Buenas noches presidente y demás colegas pueblo venezolano es importante recordar la razón de la de la gran misión vivienda la gran misión vivienda nace por una razón humanitaria en el 1999 cuando el deslave de la guaira de ahí se desarrolló todo un proyecto para satisfacer la necesidad de lo que en esa en esa en esa tragedia habían quedado sin vivienda y se siguió desarrollando ese proyecto para garantizar viviendas dignas a quienes en ese momento no tenían la capacidad adquisitiva de obtener una vivienda digna de tal manera que no hay no existe las posibilidades de que se mercantilice un derecho universal un derecho humano como el derecho a una vivienda libre nosotros desde la bancada revolucionaria tenemos la firmeza de defender esta íntegramente esta misión como un derecho del pueblo venezolano en el terreno que sea en la asamblea nacional en los jurídicos y en la calle si es posible acompañando al pueblo muchas gracias gracias diputado Raúl Parica tiene el derecho de palabra el diputado Héctor Rodríguez comentaba antes de que nos cortaran el derecho de palabra en la intervención anterior que aparte de que es una ley que busca privatizar el derecho a la vivienda que busca quitarle al millón de familias al millón de viviendas entregadas y no permitir que se construyan los otros dos millones de viviendas es una ley que no ha sido consultada absolutamente con nadie no hay urbanismo donde ustedes hayan ido a preguntarle la opinión a quienes viven al más de un millón de familias que se le ha entregado su vivienda es la verdad y el pueblo venezolano lo sabe pero además el pueblo venezolano también sabe que ustedes son Julio los que llamaron a esta misión durante muchos años la misión maqueta que ustedes son los que les negaron de forma reiterada el presupuesto a esta misión así que por más intento que hagan de lavarse la cara por más intento que hagan de ponerle nombres bonitos por más intentos que hagan de tratar de confundir de que es para la propiedad la propiedad que no está en discusión ese millón de viviendas que Hugo Chávez entregó y que Nicolás Maduro sigue entregando son del millón de familias que se le ha entregado y los dos millones de viviendas más que vamos a construir a pesar de ustedes van a ser de las familias venezolanas no van a ser de los bancos no van a ser de los dueños de terreno van a ser de las familias venezolanas el pueblo no va a olvidar jamás que ustedes negaron esa misión que la llamaron misión maqueta y que le negaron el presupuesto pero además hablemos con sinceridad porque ustedes también son gobierno ustedes tienen la gobernación de Miranda tienen la gobernación de Lara tienen la gobernación de Amazonas y la han tenido durante varios años muéstrenle al país una vivienda que hayan construido una sola no les pido que muestren el millón de viviendas que hemos entregado a nosotros no les pido que muestren los dos millones de viviendas que vamos a construir les estoy pidiendo que muestren una vivienda que haya construido el gobernador del estado Miranda les pido que muestren una vivienda que haya construido el gobernador del estado Lara les pido que muestren una vivienda que haya construido el gobernador del estado Amazonas entonces no solamente han negado históricamente la misión vivienda no solamente han negado históricamente los presupuestos de la misión vivienda sino que jamás han construido una vivienda y hoy quieren quitarle la propiedad al millón de familias que Hugo Chávez y Nicolás Maduro le han entregado a esa familia y quieren negar la posibilidad de que las dos millones de viviendas que nos falta por construir y las vamos a construir tengan las gracias gracias diputado Héctor Rodríguez tiene el derecho de palabra el diputado Johnny Rajal gracias vicepresidente colegas legisladores colegas legisladores pueblo de Venezuela hermanos chavistas y no chavistas vemos lamentablemente como la bancada del gobierno la bancada minoritaria de Maduro sigue engañando al pueblo venezolano ellos hablan de privatizar eso es confesión ficta compañero ellos están confesando de que las viviendas las viviendas la tiene el gobierno que son públicas que lo tiene el todopoderoso gobierno para manipular yo ponemos punto final al presente avance y vamos a continuar con la programación de globalización el programa juzgado y próximamente estableceremos nuevos avances para llevar en detalle de lo que es el desarrollo de la asamblea nacional con el beneficio de ley de tratamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la gran visión vivienda venezuela y otros programas habitacionales del sector público para que continúe con más de la programación y se mantenga muy atentos a nuestra información 7 y 31 minutos de la noche a esta hora establecemos el presente avance informativo para llevarles detalles de la segunda discusión del proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la gran visión vivienda venezuela y otros programas habitacionales del sector público en estos momentos toma la participación el diputado Sergio Fonmayor representante del gran polo patriótico escuchemos créditos que se cojan a través de la baja y son exonerados de manera el diputado de la baja esos servicios el gobierno bolivariano se ha encargado precisamente de llevar a hacer justicia como decía aquí la que me antecedió de que estas familias jóvenes estos muchachos jóvenes que van naciendo no se les puede negar la oportunidad de tener vivienda como se le negaron a tantas generaciones en la cuarta república y podemos ver con un país productor de petróleo durante 100 años que tiene el sumaque 102 años produciendo petróleo y sin embargo Caracas y todas las ciudades de Venezuela se llenaron de ranchos y ha sido precisamente la revolución bolivariana la que ha querido hacer justicia con los pueblos y por eso nosotros seguimos aprobando y seguimos apoyando al presidente Nicolás Maduro para que continúe con ese proceso decía un diputado de la oposición que era falso que se podían construir dos millones de viviendas los equipos ya están en Venezuela los equipos están trabajando en Venezuela y están en todos los sectores y los invito a que vayan a la Guajira y los invito a que vayan a Azulia donde se han construido 105 mil viviendas viviendas palafíticas viviendas metidas dentro del lago porque se ajustan a las necesidades y al hábitat de los ciudadanos que allí viven de manera que nosotros seguimos esta bancada revolucionaria chavista madurista seguiremos trabajando para que sigamos construyendo el sueño que nos dejó nuestro comandante presidente de hacer una Venezuela libre y digna para cada uno de los venezolanos gracias 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 ciudadano diputado tiene la palabra el diputado Azurba Chávez buenas noches Venezuela buenas noches colega junta directiva en realidad lo que estamos viendo hoy es ese intento desenfrenado que tiene la derecha de destruir a la revolución bolivariana y cada día trae leyes que van atacando tanto los planes que se han venido construyendo en estos 17 años de revolución como los planes que nuestro presidente maduro lleva adelante para vencer la guerra económica y construir un nuevo modelo económico socialista así que a nuestro pueblo queremos alertarlo ya lo decían algunos de los diputados de nuestra bancada que este esta ley no va a venir sola esta es la privatización de la gran misión vivienda Venezuela mañana o pasado nos van a traer la ley de privatización de la salud la ley de privatización de la educación y así van a continuar para seguir destruyendo los logros sociales que se han construido en 17 años de revolución así que alertamos a nuestro pueblo que por allí van a venir y no es casual que cada anuncio que hace nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco de los 14 motores inmediatamente tiene acá en la asamblea nacional una propuesta de ley una propuesta de acuerdo para rechazar o para torpedear todo lo que se hace para superar esta crisis económica esto que se está haciendo aquí significa en términos más o menos un impacto económico de aproximadamente 34 mil millones de bolívares lo cual destruiría ese anuncio que hizo nuestro presidente de construir 500 mil viviendas este año así que camarada pueblo venezolano alerta en la calle en la lucha para seguir defendiendo los logros de nuestra revolución tiene la palabra el diputado Juan Manaure bueno buenas noches nuevamente de verdad pueden aprovechar previo al artículo por allí algunos diputados hacían referencia con respecto a las gobernaciones en este caso de Lara y de Miranda donde solicitan si estas gobernaciones han construido viviendas yo les pregunto si con recursos propios las gobernaciones que pertenecen al gobierno con recursos propios han construido viviendas las viviendas que se construyen en esos estados vienen a nivel central desde la gran misión vivienda y los gobernadores hacen bandera política como que ellos han construido esas viviendas en los distintos estados de manera pues que no nos caigamos a mentir acá en hacer referencia porque saben muy bien que los recursos a los estados son pocos como para desarrollar complejos habitacionales el artículo 17 al cual hace referencia la ley es muy clara allí se refiere a las formalidades donde expresa que los registros de protocolización y documento del título de propiedad es de manera individual no hay que registrarse en forma de condominio o en forma de viviendas multifamiliares sino posteriormente que el beneficiario haya hecho el título o haya hecho la protocolización del documento después es que se va a registrar a nivel de condominio eso queremos hacer referencia a este artículo porque de verdad si estamos discutiendo artículo por artículo queremos dejar claro al pueblo de Venezuela que aquí están los procedimientos las formalidades al cual una vez que tengan la adjudicación de la vivienda de la manera como van a ir hacia los registros hacia el documento de protocolización es todo ciudadano presidente muchas muchas gracias ciudadanos diputados agotada la lista de oradores en este artículo se va a pasar a votar las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto vigésimo segundo del informe que contiene la inclusión de un nuevo artículo 17 que ya ha sido leído por secretaría se servirán manifestarlo con la señal de costumbre aprobado el punto vigésimo tercero se refiere a a la aprobación incorporando el título segundo y simplemente denominaciones que tendría el proyecto de ley hay un solo orador inscrito que si va a proponer alguna modificación a la redacción del título tiene un minuto para hacerlo tiene la palabra el diputado Ramón Lobo que es el único orador inscrito bueno en relación al título que está establecido el número dos es necesario que nosotros consideremos la ley aprobada por el comandante Chávez en el año 2011 que dice ley del régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda venezuela y particularmente en el artículo número 4 habla de la garantía y de la propiedad de la vivienda como un hecho familiar de acuerdo al artículo número 82 de la constitución de la república bolivariana venezuela el estado garantizará el derecho de propiedad familiar y multifamiliar como manifestaciones concretas del derecho de propiedad constitucional establecido y habla de la propiedad familiar y habla un vocero por parte de la propiedad familiar partiendo de esta consideración nosotros debemos señalar como ya nos han expuesto los distintos compañeros que realmente esto es una ley engañosa mentirosa manipuladora y en este sentido como usted quiere una propuesta en torno al capítulo en vez de llamarse régimen jurídico especial debería llamarse de acuerdo a todo el trabajo que usted ha hecho en manipulación régimen mentiroso especial es todo presidente sirva será lectura ciudadano diputado al punto vigésimo tercero del informe dios te bendiga presidente vigésimo tercero se propone aprobar incorporar el título segundo y la modificación del capítulo primero cambiando su numeración y quedando redactado de la siguiente manera título segundo régimen jurídico especial capítulo primero de la regularización integral y del otorgamiento de títulos de propiedad es todo ciudadano presidente como el señor diputado Ramón Lobo ha hecho una propuesta que espero la consigne por escrito para someter la votación someteríamos en primer lugar a votación la propuesta del ciudadano diputado Ramón Lobo y después el texto del informe la ha consignado por secretaría si porque cuando uno hace una propuesta la consigna por escrito por secretaría que no se puede que no Ciudadano secretario, dé lectura a la proposición que acaba de cocinar el diputado Ramón Lobo. Régimen mentiroso especial. Es todo, ciudadanos presidentes. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar la propuesta hecha por el diputado Ramón Lobo, ¿se servirá a manifestar lo con la ciudad de costumbre? ¿Ustedes están de acuerdo con aprobarla? ¿No están de acuerdo con aprobarla? Negada. Eso pasa por no ponerle atención al debate, ¿sabe? Los que estén por aprobar... Yo voy a esperar que los diputados terminen allí con el mini parlamento para poder someter a votación el punto del informe. Ocupen sus curules, diputados, por favor. Los que estén por aprobar el punto vigésimo tercero, tal cual lo propone la comisión, ¿se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre? Aprobado. Siguiente punto, ciudadano secretario. Vigésimo cuarto. Se propone aprobar con modificación nuevo artículo 18, que antes era artículo séptimo, quedando redactado de la siguiente manera. Objeto del régimen especial. Artículo 18. Las disposiciones contenidas en este título tienen por objeto establecer los mecanismos extraordinarios, cuya puesta de ejecución permita que la República o el órgano o ente público ejecutor competente proceda de manera inmediata e incondicional a emitir, suscribir y protocolizar, por ante la oficina de registro público inmobiliario correspondiente, a cada jurisdicción, los documentos acreditativos del derecho de propiedad plena que corresponde a cada beneficiario sobre la unidad que ya le haya sido adjudicada en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela, o cualquier otro programa de construcción de viviendas ejecutado por órganos o entes públicos. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, ciudadano secretario. Están anotados los diputados Amado Heredia, la diputada Nora Delgado, el diputado Francisco Torrialba y la diputada Sonia Medina. Tiene la palabra el diputado Amado Heredia. Saludo, pueblo venezolano nuevamente. Bueno, aquí todo el articulado de esta ley demagógica, de estafa, pretendiendo, pues, confundir al pueblo de nuevo, es repetitivo. En los términos de protocolizar la vivienda, la propiedad de la vivienda, son cosas que ya están establecidas. ¿Para qué pretenden confundir al pueblo? ¿Por qué pretenden confundir al pueblo? Una vez más, se le da la razón al comandante Chávez en decir que aquí en el país no hay una derecha seria, no hay una oposición seria, no existe de verdad. Confunden al pueblo, logran el apoyo del pueblo con ese mensaje mentiroso, con propuestas demagógicas, y ya ejerciendo el cargo de parlamentario, pretenden continuar con la demagogia, con la mentira, con el descaro. Es lamentable, es lamentable que el pueblo venezolano le haya dado la oportunidad para que luchen por ella, por ellos, y ustedes siempre en el vacío. La oposición siempre en el vacío. No hay un plan, decía el presidente, no tienen proyecto, y es cierto, está en el vacío, no hay proyecto. ¿Cómo van a pretender confundir al pueblo de un programa desarrollado durante muchísimos años, materializado en la sociedad venezolana? Lo pretenden confundir ahora. No, que van a ser los buenos de la película, dándole un documento. No, no, que eso está establecido. Tiene la palabra la ciudadana diputada Nora Delgado. Al pueblo honesto y soberano de Venezuela, decirles, preguntarles, ¿quién fue que convirtió la necesidad básica y sentida de una vivienda digna en un derecho constitucional? Lo hizo Chávez y la revolución bolivariana. ¿Quién fue que hizo las leyes revolucionarias para que ese derecho constitucional fuera materializado? Lo hizo Chávez y la revolución bolivariana. Y gracias a quien se pudo ejecutar y materializar el millón de viviendas, gracias a Chávez, la revolución bolivariana, y con quien podemos seguir ejecutando los dos millones de viviendas para cumplir con la esperanza de todo este pueblo que está registrado en la gran misión vivienda Venezuela. Será posible con el gobierno de Nicolás Maduro y con las leyes de la revolución, porque con las leyes de la burguesía no fue posible, mi pueblo. Durante 40 años, el pueblo fue sometido, condenado a vivir en el margen de las quebradas, a vivir en el precipicio de los cerros, mientras la burguesía se quedaba con el lomito de las tierras urbanas. A eso nos quieren devolver con estas leyes de privatización y de difras. Ah, muy fácil, qué mantequilla, ahorita irse a tomar la foto a los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela. Yo le recomiendo a la diputada Diana de Lía que se fue a tomar la foto en mi pueblo de Marisapa, en nuestro urbanismo, que se las vaya a tomar donde realmente está la necesidad del pueblo, en donde el desgobernador de Miranda ha estafado al pueblo con un certificado de 10.000 bolívares para un plan llamado Plan Surra, porque es un plan que con 10.000 bolos lo único que le permite al pueblo es sustituir el rancho por otro rancho. Así que no nos dejemos engañar. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Francisco Torrealba. Gracias, buenas noches. Colegas parlamentarios, parlamentarias, junta directiva, presidente. Mire, yo me voy a tomar unos segundos de mis tres minutos que lamentablemente nunca son tres minutos para precisar que no se trata de ninguna acción magnánima ni benevolente. El hecho de que aquí haya debate, presidente. Usted, de acuerdo al reglamento, está obligado a conceder el derecho de palabra a tantos diputados o diputadas como tengan necesidad o voluntad de intervenir en este debate. Yo sé que hay cierta intención de darle un mateo a todo lo que aquí se hace, ¿no? Porque ya van cuatro meses y lo que hemos hecho es prácticamente perder tiempo. El pueblo de Venezuela sigue sin observar una contribución de esta mayoría de la Asamblea Nacional a la construcción de una solución a los problemas que lo aquejan, ¿no? Entonces, de paso que los tres minutos a los que tiene derecho cada uno de los diputados y diputadas en esta Asamblea, usted, presidente, que en no pocas oportunidades, de forma bravucona, ha dicho que usted es el que lleva el tiempo, bueno, se los recorta y se los vale más o menos por un minuto y medio. De manera que sus minutos tienen no 60 segundos, sino aproximadamente 40, lo que resulta absolutamente injusto. Nosotros aquí estamos pensando en ver si hacemos una vaca para regalarle un reloj. De todos modos, usted sabe lo que hace. El país tiene reloj también y lleva la cuenta y se da cuenta cada vez que usted le cercena la intervención a los diputados del Bloque de la Patria e incluso a los diputados de su propia bancada, a los cuales maltrata también, como se notó hace unos minutos cuando regañó prácticamente al colega parlamentario Pizarro y a otros más, ¿no? Entonces, bueno, ese es un asunto que ustedes tienen que resolver. Yo aquí lo que quiero decir de nuevo es que esta ley, a nuestro entender, ha logrado dos cosas de forma muy clara. La primera cosa que ha logrado, gracias a Chávez, es que se reconozca que la revolución bolivariana ha construido más de un millón de viviendas dignas, cosa que nunca pudieron hacer ustedes durante todos los gobiernos de la Cuarta República ni ADECO ni Copellano. Eso es ya ganancia, diría yo, porque el tema de la propiedad, a nuestro entender, no está en controversia, porque siempre ha estado garantizado el pleno use, disfrute, goce y disposición de los venezolanos y venezolanas que resultan favorecidos con la asignación de una vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Está incluso así previsto en leyes orgánicas, de carácter orgánico que están vigentes. Le aclaro al diputado Torrealba que de conformidad con el reglamento, la presidencia, con base al artículo del reglamento que yo no redacté, puede fijarle tiempo de duración a un debate y al comienzo, antes de comenzar el debate, lo fijamos en el lapso de dos horas. Visto que se habían inscrito demasiados oradores, la presidencia propuso a la Cámara que aprobara extender el debate hasta agotar la lista de oradores que se inscribieran en cada punto y en cada artículo. en lo que se refiere a la intervención de cada diputado es de tres minutos en su primera intervención, de dos minutos en la segunda intervención, el reloj es el reloj de la Cámara, no el reloj mío y el tiempo le guste a usted o no le guste mientras yo esté aquí de presidente lo llevo yo y no usted. Tiene la palabra la diputada Sonia Medina. Buenas noches ciudadanos diputados. La verdad que he escuchado a lo largo de este debate una cantidad de barbaridades y mentiras de parte de la bancada apátrida que no sé hasta qué punto se puede llegar y se puede ser en decirle a un pueblo que es consciente y que es protagonista de la situación que estamos viviendo en materia de vivienda. Aquí dijo una diputada que se han construido a lo largo de por supuesto 17 años han construido supuestamente un millón de casas. Ojalá no fueron un millón, diputada, ojalá hubiesen sido dos, tres millones de casas que hubiesen podido construir con el dinero que se llevaron para los paraísos fiscales. Dentro de ese millón de casas debieron haber considerado las casas que le ofrecieron producto de la vaguada del 2009 a las más de 400 familias del barrio La Playa en San Cristóbal que cuando ocurrió la tragedia de la vaguada se fue Diosdado Cabello y se tomó la foto y se tomó la foto con las 400 familias que las utilizó y les dio la esperanza además de darles una vivienda y de darle un techo digno. Hoy se encuentran esas 400 familias a más de 7 años viviendo en refugios para damnificados que ni siquiera tienen condiciones para esos niños y para esas familias. Todo el tiempo los utilizan, todo el tiempo les dicen este año les vamos a entregar su vivienda. Han hecho aproximadamente tres simulacros de entrega de viviendas las cuales a la comunidad del barrio La Playa nunca han llegado. Ojalá que en el marco de la gran misión que ustedes llaman vivienda que todavía no llega al millón de viviendas se pueda considerar la entrega de las casas que le prometieron a los habitantes del barrio La Playa en San Cristóbal. Muchas gracias ciudadano diputado. Gracias ciudadano diputado. Se ha agotado la lista de donadores en el punto 24 y vamos a proceder a votar. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar el punto vigésimo cuarto del informe que propone modificar aprobar con modificaciones el nuevo artículo 18 cuya lectura fue hecha por Secretaría se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente punto ciudadano secretario. Vigésimo quinto se propone aprobar con modificación nuevo artículo 19 que antes era el artículo 8 quedando redactado de la siguiente manera. Otorgamiento de documentos de propiedad. Artículo 19 El órgano o ente público ejecutor competente procederá de manera inmediata e incondicional dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la presente ley a emitir, suscribir y protocolizar por ante la oficina de registro público inmobiliario respectiva y de forma gratuita los correspondientes documentos mediante los cuales se le atribuye a los beneficiarios de unidades habitacionales construidas en el marco de la gran misión vivienda Venezuela o de cualquier otro programa habitacional ejecutado por algún otro órgano o ente del sector público el derecho de propiedad pleno sobre la unidad que les corresponda. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. En el punto vigésimo quinto del informe tenemos anotados los siguientes parlamentarios y parlamentarias. Andrés Avelino, Aide Huérfano, Carlos Gamarra y Oscar Rondero. Tiene la palabra el diputado Andrés Avelino. verifícasero viralmente el quórum. Antonio Barreto Arteaga Arteaga se cuenta Armando Arma Eduro González Erle Herrera. Amigos de Globovisión, en estos momentos el subsecretario de la Asamblea Nacional José Luis Cartaglia está realizando la verificación del quórum de manera nominal. La solicitud que fue realizada por el jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, diputado Héctor Rodríguez. Luego de esa solicitud los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico se retiraron del hemiciclo de sesiones. Recordemos que este debate se inició posterior a las tres y media de la tarde. Es la segunda discusión del proyecto de ley de otorgamiento de típicos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público. La solicitud realizada por el diputado Héctor Rodríguez intenta pues modificar la presencia de todos los diputados sin embargo pues reiteramos la ausencia de los integrantes de la bancada del Gran Polo Patriótico. Luego de varias horas de debate estos diputados se han retirado del hemiciclo de sesiones lo cual pues evitaría la continuidad de este debate de confirmarse que no existe un foro establecido para seguir la propuesta legislativa. Vamos a escuchar también parte de esta propuesta que está realizándose en estos momentos está confirmando la presencia de los diputados de la Asamblea Nacional. Américo de Gracia Ángel Medina Héctor Rodríguez y Lidio Abreu William Hill Carabobo Ángel Álvarez Héctor Agüero Marco Bozo Romney Flores Carlos Lozano Saúl Ortega Carlos Berrizbeitia Juan Miguel Mateus Gustavo Cogedes Jorge Adrián Pérez Nosly Rodríguez Silia Flores Denis Fernández Telta Macuro Amado Heredia Carlos Gómez Pedro Carreño José Antonio España Distrito Capital Jesús Abreu Marialo Elbarrios Jorge Millán Henry Ramos José Guerra Richard Blanco Iván Stalin González Tomás Guanipa Tania Díaz Estado Falcón Jesús Montilla Luis Estefanelli Elías El Sirid Juan Manaure José Gregorio Graterol Víctor Clark Christopher Constant Estado Huarico Eustocro Contreras Juan Marín Roger Cordero Oscar Figuera Carlos Prosperi Estado Lara María Teresa Pérez Bolivia Suárez Luis Florido Julio Rafael Chávez Germán Ferrer Alfonso Marquina Teodoro Campos Carmen Meléndez Edgar Zambrano Edgar Zambrano Estado Mérida Alexis Paparoni Adi Valero William Dávila Carlos Paparoni Milagro de Los Ángeles Valero Ramón Lobo Estado Miranda Delsa Solórzano Delsa Solórzano Freddy Guevara Miguel Pizarro Adriana Adelía Rafael Guzmán Nora Delgado Elías Jaguar Henker Betobar Elio Serrano Julio Borges Manuela Bolívar Jaime Beltrúdi Estado Monagas Piero Marún María Gabriela Hernández Juan Pablo García Hugo Carvajal José Legorio Aparicio Diosdado Cabello Nueva Esparta Janet Fermín Orlando Ávila Johnny Rajal Tobías Bolívar Dinora Villasmil Estado Portuguesa Mariana Lerín Luis Soteldo William Pérez Francisco Torrealba Carolina Vegas María Beatriz Martínez Estado Sucre Edwin Rojas Rafael Rodríguez José Gregorio Noriega Milagro Paz Robert Alcalá Gilberto Pinto El Estado Sucre En Pleno Estado Táchira Lady Gómez Gaby Arellano José Ricardo Sanguino Juan Requesens Sergio Vergara Ezequiel Pérez Sonia Medina Estado Trujillo Yolmar Gudiño Conrado Pérez Loengri Mateus Carlos Andrés González Júgbel Roa Milagro Sánchez Estado Vargas Juan Guaidó José Manuel Olivares Darío Vivas Estado Yaracuy Carlos Alberto Camarra Luis Parra Aide Huérfano Yul Yaburo Viallo Pilieri Si está Estuvo el momento de verificación Estuvo el momento de verificación Diputado Disculpen Estado Zulia Omar Barbosa Abilio Troconis Sergio Fuenmayoro Elimar Díaz Elimar Díaz Elimar Díaz Elimar Díaz Nora Bracho Elías Mata Juan Pablo Guanipa William Barriento José Luis Pirela Estado Zulia Hernán Alemán Juan Carlos Velasco Freddy Paz Enrique Márquez Timoteo Zambrano Aloha Núñez Repertación indígena Virgilio Ferrer Gladys Guaipo Ha culminado Si nos hace informar Cuantos diputados presentes hay No No Gracias. De los diputados presentes en la Asamblea Nacional, recordamos que los integrantes del Gran Pueblo Patriótico se han retirado del hemiciclo de sesiones, solamente queda el jefe de la fracción parlamentaria, el diputado Héctor Rodríguez, el subsecretario de la Asamblea Nacional, José Luis Cartagena, está haciendo el control luego de haber pasado esta lista nominal. Recordemos que en estos momentos se ha interrumpido momentáneamente el debate sobre la segunda discusión del proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros programas habitacionales del sector público. Hasta ahora la propuesta ha sido debatida y los integrantes del Gran Pueblo Patriótico han manifestado su rechazo al texto argumentando que el documento pretende dar un tipo de ganancia a algún sector de la población. Ellos indican que actualmente está garantizada la propiedad de los diputados. En estos momentos quedó ratificada la ausencia de los diputados, actualmente 78 están presentes. Debido a la falta de quórums, fue levantada la sesión y convocada la continuidad de la misma para este jueves. Ustedes están viendo a través de la señal de Globovisión. El momento en el cual los diputados de la Asamblea Nacional ya comienzan a retirarse luego de haber sido verificado la falta de los diputados en primera instancia. Se retiraron los del integrante del Gran Pueblo Patriótico y ahora pues luego de haber sido levantada esta sesión también procederán a hacer lo propio los diputados de la Mesa de Unidad Democrática. Varios artículos habían sido debatidos hasta ahora, entre ellos tenían que ver con lo que es el procedimiento otorgado o que se pretende otorgar a los integrantes de la Mesa de Unidad Democrática a través de esta propuesta en la cual se establecen los parámetros para hacer registro oficial y protocolización de las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros planes habitacionales del sector público. De esta manera, amigos de Globovisión, vamos a poner punto final al presente avance informativo. Gracias.